Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta cuarta jornada de actualización y de recomendaciones europeas en el ámbito cardiovascular. Es un honor para mí como gerente territorial de los hospitales del Grupo Quirón Salud en Barcelona. Darles a todos ustedes la bienvenida, tanto a todos los que nos acompañan aquí presencialmente como a todos aquellos asistentes que muy amablemente han tenido el interés de conectarse y de poder inscribirse y vernos a través de streaming. Agradecer a la doctora Nuria Solé como gerente del Instituto Universitario de Xeos por facilitar y por animar y promover como siempre con todos sus diferentes departamentos médicos la apuesta por la divulgación y por la docencia. Agradecer también a todos los organizadores del curso, al doctor Maqueda, al doctor Moya, al doctor Ferreira por ejercer de directores de este curso y además por ser tan ingeniosos en una jornada que nosotros creemos que es muy interesante pero que además desde un tono bastante informal yo creo que puede ser muy constructiva desde el punto de vista clínico para poder entender las actualizaciones en el ámbito cardiovascular. Creo que habéis organizado una jornada muy potente. Aprovecho también para felicitar la participación a todos los moderadores de las diferentes mesas así como a los ponentes, todos ellos de altísimo nivel y que bueno pues esperamos que todos ustedes los que están aquí presencialmente como los que nos siguen por streaming puedan disfrutar de la discusión que vamos a vivir a través de las distintas cuatro mesas que seguro que alguno de vosotros tenéis ahora la oportunidad de presentar en detalle. Bueno, el propósito de nuestro grupo hospitalario de Quirón Salud como saben es procurar ofrecer la mejor medicina posible y además hacérsela llegar al mayor número de pacientes posible. Hay pocas especialidades como el ámbito cardiovascular en la que nos enfrentemos a más desafíos, a la incorporación de la tecnología, las técnicas de imagen, el intervencionismo, la cirugía, la patología estructural, etc. Es como decía, difícil encontrar ámbitos en los que nos encontremos con tantos desafíos y en los que la evolución de la tecnología y de la ciencia haya podido evolucionar de una forma tan rápida. Por lo tanto, creo que la importancia y la intención que el Departamento de Cardiología de Descheus que desde hace años se impulsan en jornadas de este tipo es muy importante para la formación continua de los profesionales y también para el conocimiento de los pacientes porque, como decía, en una especialidad en la que todo evoluciona tan rápido, el intentar hacer una medicina basada en la evidencia y, por lo tanto, también en la eficiencia y en la intención de conseguir los mejores resultados clínicos es algo muy importante porque, como les decía, esta velocidad en la evolución de los acontecimientos en la especialidad hace que también, obviamente, sea imprescindible pararse a reflexionar y realmente que tengamos todos claro que hacemos una medicina que se fundamenta en las guías clínicas y que intenta contrastar las mejores experiencias. Así que felicitar, como decía, a los directores del curso, a los tres, que creo que se presenta una jornada que es muy interesante y, de nuevo, darle la bienvenida a todos los asistentes esperando que disfruten de esta interesante jornada. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Yo intentaré ser muy breve. Quiero dar las gracias, en primer lugar, evidentemente, a la asistencia en la sala y a los que estén en asistencia virtual. En segundo lugar, quería dar las gracias a la gerencia, a señor Barragueta y a nuestra gerente aquí presente, la doctora Nuria Soler, por el apoyo institucional que nos ha brindado. Y también quería expresar mi satisfacción porque este año hemos incorporado a un médico de la solvencia, de Ignacio Ferreira, a nuestro grupo, que creo que completamos, yo creo, pues, la excelencia en todas y cada una de las especialidades que tiene la cardiología en nuestro centro. Por último, como siempre, dar las gracias al doctor Moya, que es nuestro director de Arritmias y que, además, es el alma mater de todas estas jornadas, al que le paso la palabra y hace más. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Y, bueno, yo tengo que reiterar el agradecimiento y el soporte de gerencia, tanto territorial como del hospital, para organizarlas. Quiero expresar algunas cosas, decir, ya como ha insinuado Germán Barragueta, que hemos optado por un formato que puede ser un poco arriesgado, pero, bueno, yo creo que merece la pena arriesgar. Hemos intentado incluir a todas las personas que tenemos en el equipo, que están en las distintas unidades y que creo que tienen un nivel excelente. Además, creo que van a tener la habilidad y la gracia de darle esta flexibilidad, que intenta huir de repetir los mensajes que ya están dando en las guías y entrar en aspectos que tienen cierta duda o más de práctica clínica y que quedan un poco pendientes. Agradecerles a ellos, pues, el que se hayan prestado a organizar y a preparar las charlas. Yo quiero agradecer también el soporte de la industria, sin la cual esto tampoco hubiera sido posible. Y a decir, lógicamente, pues, a la gente que está aquí atendiendo, tanto aquí como en streaming. Yo creo que este año el COVID con las consecuentes posposiciones de la fecha nos ha ayudado poco, pero en cualquier caso, espero que la jornada sea del interés para todo el mundo. Muchísimas gracias y paso la palabra al doctor Ferreira. Bueno, pues, buenas tardes. También brevemente, porque tampoco es cuestión de extenderse demasiado, ¿verdad? Simplemente, pues, igualmente, reiterar el agradecimiento por el apoyo institucional a unas jornadas que yo pienso que son esenciales en cualquier centro que se quiera, ¿no?, pues, de alguna manera demostrar su capacidad no solo asistencial, sino también docente y científica. Y me parece que estas jornadas son un ejemplo de ello. Muchas gracias, doctor Maqueda, por las palabras de bienvenida. Efectivamente, este es el primer año, las primeras jornadas que asisto, aunque el año pasado ya estuve en streaming, tuve la oportunidad de ver el formato, que me parece muy adecuado. Para los que no me conozcan, yo soy de formación cardiólogo clínico, pero, sobre todo, luego me interesó más el mundo del análisis, de los resultados, de los outcomes, de la epidemiología y de la estadística. Básicamente porque si hay una tarea que es esencial en la medicina y más en la cardiología, es tomar decisiones. Y las decisiones tienen que estar basadas, como siempre, en la evidencia. Y la evidencia está basada en los estudios, en la interpretación de los mismos. Yo pienso que la correcta interpretación de las guías, de los estudios que salen y de las posibles lagunas y particularidades que no son aplicables en la clínica diaria, como es el caso que nos ocupa en estas jornadas, pienso que son esenciales y por eso me gustaría felicitar personalmente y especialmente al doctor Moya por la implicación y por todo el trabajo realizado para que esto pueda ser una realidad. Y, bueno, yo creo que sin más podemos abrir el curso. Muchas gracias. Buenas tardes. Inicio presentándome. La verdad es que es un placer y un honor estar aquí moderando esta mesa, que además me parece muy interesante. Y también es un placer comoderarla con el doctor Andreu Porta, que es un amigo y un colega de hace mucho tiempo, electrofisiólogo, actualmente trabajando en el Hospital Clínica y aquí también en Quirón Salud. Yo soy la doctora Nuria Rivas, soy electrofisióloga también. La primera mesa, que empezamos además un poquito antes de tiempo, por lo tanto nos dará lugar a más debate, versa sobre las recomendaciones de la práctica clínica actuales en estimulación. La idea de esta mesa es abordar los puntos claves sobre esto, en un formato que sea un poco más amigable, interactivo, y lo que haremos es ir formulando determinados puntos claves que nos van a responder unos doctores también que tienen una gran experiencia en el campo de las arritmias y la electrofisiología, que son el doctor Roca, es el electrofisiólogo del Hospital Clínica y también trabaja aquí en Quirón Salud, y el doctor Francisco, que es el electrofisiólogo en el Hospital Vallebreón y también aquí en el Hospital de CEUS. Ellos irán respondiendo a las preguntas que nosotros plantearemos y quizás sin más, Andreu, como tú tienes mucho dominio del formato, puedes empezar con el punto que te parezca más interesante sobre el tema de estimulación. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que gracias a los organizados por la invitación y quería mencionar que de las personas que están aquí sentadas, varios de los trabajos que han sido liderados por ellos y por el equipo han servido a cambiar ciertas cosas de las guías de práctica clínica, con lo cual es especialmente relevante que hoy estén aquí con nosotros hablando de estos temas que son de práctica clínica para todos nosotros. Entonces, si queréis, uno de los temas que podríamos hablar y que habéis hecho trabajos muy interesantes es el tema del síncope y bloque de rama, un tema de cierta controversia donde ha habido bastante tendencia en el pasado a indicar marcapasos de forma directa, pero que las guías han cambiado un poco. Si queríais comentar un poco las novedades en este sentido. Y ya sin más preámbulos, yo soy Ivo Roca, como ha dicho Nulia, del Hospital Clínico hoy de aquí, y si acaso te parece que respondo yo a esta primera pregunta, me gusta que me hagas esta pregunta, no sabía que me hagas esta pregunta, y la verdad es que esta pregunta es interesante porque aunque hemos publicado trabajos al respecto, y de hecho toda esta mesa, sobre todo liderados por el doctor Moya, hemos publicado cosas al respecto, no nos acaban de hacer caso del todo y me molesta un poco. O sea, vamos a ver si ahora lo podemos aclarar. Entonces, lo que dicen las guías europeas al respecto, el 2021, sobre qué hacer con un paciente con un síncope y un trastorno de conducción, qué hacer en un paciente que viene a urgencias y tiene un bloqueo de rama izquierda y tiene un síncope. Entonces, lo que dicen las guías del 2017 americanas, nos decían que en un paciente con un síncope y un trastorno de conducción, había que ponerle un marcapasos, porque lo más probable era un bloqueo auriculoventricular completo paroxístico. Sí que nos decían que antes había que descartar otras cosas, y lo hacían basados en un estudio randomizado, que luego analizaremos y que me gustará que el doctor Ferreira nos diga cómo es que este estudio le sirvió para esta conclusión, porque yo aún no lo entiendo. En cambio, las guías europeas, en ese momento brillantemente lideradas por el doctor Moya, nos decían que eso no es verdad, que hay que hacer un estudio electrofisiológico y en función de los resultados actual. Sin embargo, ha habido un pequeño cambio en las guías europeas de este año que no acabo de estar convencido, que nos dice que es verdad, que hay que hacer un estudio electrofisiológico, pero que en algunos determinados pacientes se puede hacer un marcapasos empírico, y esto es la primera vez que las guías europeas lo ponen como recomendación 2A, antes era recomendación 2B, es decir, más no tan adecuado. ¿Y por qué lo dicen las guías europeas? Bueno, en teoría es medicina basada en la evidencia. Bueno, lo que nos dicen y lo que sí sabemos nosotros es que los pacientes con síncope y bloqueo de rama izquierda, muchos de ellos, más de un 40%, no necesitan un marcapasos en un seguimiento. Este es un estudio publicado cuando estábamos en Vallebrón, donde decía que aquellos pacientes donde el estudio era negativo, un 75% estaban bien, sin síncope y sin marcapasos. Con lo cual, si tú le pones marcapasos a todos, seguramente estás poniendo muchos marcapasos de más, un 40%. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que los pacientes que sí que lo necesitan, no los identifiques y se vayan rompiendo la cadera por el camino, ¿no? Y por eso las guías nos dicen que en aquellos pacientes frágiles quizás sí. Sin embargo, un estudio previo, el estudio B4, el que he dado por el doctor Moya, ya dijo que en estos pacientes la supervivencia era la misma, la tasa de complicaciones era la misma, con lo cual no es peligroso. Y lo que vemos es que los estudios que han basado esta recomendación de las guías americanas y europeas son dos. Uno es el estudio PRESS, de ya antiguo, del año 2013, que decía que en pacientes con estudio negativo les ponían un marcapasos más o menos encendido o apagado. En resumen, unos iban con un marcapasos muy bajito, o sea, casi como no ir, y otros como un marcapasos encendido. Y les decían, mira, el emboin combinado, que esto es una cosa también estadísticamente interesante, el emboin combinado es mejor en los que el marcapasos está encendido. Pero y la tasa de síncopes, que es para lo que pones el marcapasos, es la misma, en los dos grupos. Lo único que reducían en este estudio es las bradicardias asintomáticas. Faltaría más. Los que llevan un marcapasos, si este funciona, bradicardias asintomáticas no van a tener. Pero síncopes tenían los mismos. Sin embargo, ¿qué estudio ha salido más recientemente? Hace pocos meses. El estudio Spritly. ¿Qué hace? Pacientes directamente llegan a urgencias, síncope, bloqueo de rama y randomiza a holter de eventos versus marcapasos directo. Y es exactamente la misma curva. Nos dicen, en point combinado, funcionan. En cambio, tasa de síncopes, exactamente la misma. Es decir, lo único que funciona es para disminuir las bradicardias asintomáticas. De nuevo, faltaría más si le pones un marcapasos que funcione. En resumen, no hay evidencia aún para decir que la estrategia de poner un marcapasos empírico a todo paciente con síncope y bloqueo de rama sea la estrategia más adecuada con medicina basada en la evidencia. Podemos discutir escenarios clínicos con un paciente muy frágil, muy anciano, etcétera. Pero no hay evidencia para este upgrade en las guías de recomendación. Y, de hecho, uno también tiene que valorar que cuando uno pone un marcapasos no es gratis porque, fíjense, un 10% de complicaciones en este estudio en los pacientes que les ponían un marcapasos. Por tanto, hay que evaluar muy bien los riesgos y beneficios y sigue siendo un campo de incertidumbre. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, igual podríamos dejar las preguntas todas para el final. Yo ya te anticiparé que te preguntaré qué hacía con el estudio en el espíritu. Y después, quizá lo más que deja un poco en evidencia, ¿no? Un poco has dejado en evidencia que quizá esta estrategia más práctica, por llamarlo de alguna manera, versus la otra todavía no está demostrada. Pero no me queda del todo claro cuál sería el papel de la monitorización en pacientes con síncope, ¿no? O con bloqueo del fascicular. Y quizá ya uno nos puede responder sobre esto. Sí, gracias. Antes de empezar, pues también agradecer la invitación. Estar entre amigos siempre es muy agradable y las jornadas vamos a aprender todos muchísimos. Y voy a introducir algo ya de la monitorización porque, de hecho, el estudio de Spriteli no compara la estrategia que hacemos nosotros en el síncope con trastorno de conducción porque el Spriteli pone, uno de los brazos es poner directamente a un monitor cardíaco sin haber hecho un estudio electrofisiológico. Y esto para mí es una limitación tremendamente importante que quizás al final la podamos discutir. Yendo ya a la pregunta que es el tema de la monitorización, las guías que estamos discutiendo en estas charlas hacen una mención breve a cómo evaluar a estos pacientes y básicamente evaluar sobre todo los pacientes que vamos a sospechar de la bradicardia. Realmente quizás se han quedado un poco cortas en la información que nos dan de la monitorización cardíaca porque sabéis que a día de hoy tenemos muchos dispositivos que permiten monitorizar a los pacientes con muchas características distintas y realmente en las guías entran poco en detalle. De hecho, la foto que he puesto aquí al lado no es de las guías de pacing sino que es de las guías de ECA que probablemente pues entrarán un pelín más en los distintos tipos de monitores enfocados a la fibrilación auricular. Lo más importante para escoger el sistema de monitorización sin duda es la frecuencia de los síntomas. Y esto, a pesar de que es una cosa que lleva años, 2, 3, 24 horas puestos y que intentamos dar este mensaje, cuando los síntomas son infrecuentes como pueden ser los síntomas de la bradicardia, sobre todo en el contexto del síncope o en otras entidades de bradicardia sinusal que es más infrecuente, el rendimiento diagnóstico de los sistemas de monitorización son cortos, son muy bajos. Hay que ir a sistemas más avanzados. Voy a tirar un pelín para casa porque recientemente hemos hecho una revisión de los sistemas de monitorización actuales, los más frecuentes. Tengo que decir que, por ejemplo, aquí en Deseus disponemos de casi todos ellos y realmente tenemos, pues a día de hoy, herramientas muy potentes que nos permiten hacer el diagnóstico de las arritmias. En esta revisión pues estaba más enfocada a las palpitaciones pero sirve perfectamente también para las braviarritmias. Tenemos hoteles de 7 días y hoteles en registradores en loop que permiten monitorizaciones externas sin tener que implantar o hacer algo invasivo al paciente hasta un mes de monitorización. Y ya para los síntomas que son más infrecuentes como pueden ser el síncope que frecuentemente aparecen menos de un episodio al mes y que con ese tipo de registros es insuficiente para hacer el diagnóstico, pues el holter implantable sigue siendo a día de hoy el gold standard. Esta es la idea que dicen las guías de forma resumida y que, bueno, si alguien tiene más interés pues en esta revisión pues es más extensa y se puede terminar de discutir. ¿Dónde queda el holter de 24 horas en el estudio de síncope? En el estudio de síncope seguramente en aquellos pacientes, en dos situaciones concretas yo diría, una es el paciente que viene a urgencias inmediatamente y eso sabemos que el paciente de riesgo monitorizar al paciente las primeras 24 horas, sobre todo las primeras 6-12 horas, es donde hay una tasa de diagnósticos más alta. Luego, si el hospital tiene un servicio de urgencias o de unidad de síncope con telemetría es suficiente la telemetría que quede registrado y si no, si no tiene telemetría pues pone un holter de 24 horas. Ahí yo creo que tiene un papel importante en el síncope. Y luego, en los pacientes que tienen síncopes muy frecuentes, más de un episodio o que ingresa con un episodio o dos de síncope a la semana, ahí podemos tener un rendimiento. Y donde sí que puede tener valor el holter de 24 horas en pacientes con bradicardia, que es lo que van las guías, por ejemplo, es cuando pensamos que el paciente tiene síntomas relacionados con bradicardia sinusal o Benkevac, que esto sí que, si lo tiene más frecuentemente, pues correlacionar los síntomas. Lo veremos solamente después. Con la clínica del paciente es muy importante. Si la clínica es continua, pues ahí sí que podemos hacer la indicación del holter de 24 horas. Fantástico. Sé que uno de los puntos, cambiando un poco de tema, uno de los puntos en los que has trabajado mucho y el grupo de Bayeron ha trabajado mucho en la estenosis aórtica y el síncope en la estenosis aórtica. Y en relación a esto, cada vez más estamos viendo mucha implante de válvula aórtica transcatéter, TAVI, que cada vez más está utilizándose. Y las guías este año incorporan una mención especial en este sentido. Entonces, nos gustaría que expandieras un poco este tema hoy. Pues la verdad que es una de las novedades de las guías de bradicardia, porque, y podría estar también incluida en las guías de hemodinámica o de intervencionismo, porque es una situación clínica que cada vez nos encontramos más que los pacientes que se les implantan una prótesis transcatétera aórtica, pues como complicación hacen o bloqueo AV, un porcentaje cada vez más bajo, pero alrededor de un 3 o un 5% de bloqueos AV, y entre un 15 o 20% tenemos bloqueo de rama izquierda. Y esto era algo que hasta hace no mucho era completamente arbitrario lo que hacía cada centro en el manejo de los pacientes. Sabíamos que el bloqueo de rama izquierda era de peor pronóstico en los pacientes que se implantaban una TAVI y eso hubo un miedo inicial de que era porque hacían muerte súbita por bloqueo AV y había centros, centros cercanos al nuestro, que implantaban marcapasos de forma directa. Esto se ha visto a día de hoy que no es necesario. Y luego hay varias estrategias que se pueden aplicar. A mí me han gustado las guías actuales porque son un pelín más conservadoras que las guías o las recomendaciones que teníamos hasta el momento que eran más basadas en las recomendaciones americanas. Básicamente, han cambiado varias cosas o algunos conceptos claros. Es que si el paciente se bloquea al poner la TAVI y no recupera en las primeras 24 o 48 horas, hay que implantarle un marcapasos directo. No hay que esperar. Esto, cuando empezamos a poner TAVI, se esperaba una… se hacía el símil con el bloqueo quirúrgico y que se espera hasta implantar un marcapasos definitivo siete días. Pero esto era un drama para el paciente porque tener un paciente añoso con un electrocatéter en la coronaria sin moverse, pues iba en contra de todo el que busca la TAVI, que es una movilización precoz y un alta precoz. Por lo tanto, a día de hoy yo creo que ya… esto lo tenemos claro. Si en 24 o 48 horas el paciente sigue haciendo bloqueo o incluso si el paciente inicialmente solo ha hecho bloqueo de rama, pero de forma un poco retardada se bloquea, ese paciente tiene que ir al… tiene que ir a implante de marcapasos. El problema, como digo, es cuando hacen solo bloqueo de rama izquierda y no retrograda después de ahí. Ahí tenemos varias alternativas. Está la alternativa del marcapasos directo, que digo, hay evidencia suficiente como para no recomendarla. Y luego está la evidencia de implantar un holter de eventos, que ahora veremos en qué se basa esta evidencia, o de hacer un estudio electrofisiológico. Las dos evidencias, que son las guías, estarían en el mismo grado de recomendación, tipo 2A. Lo que hacemos nuestro grupo, no sé si ahora que estáis en el clic hacéis lo mismo, es implantar un holter de eventos. Básicamente, porque creemos en ello, porque participamos en los estudios iniciales que lideró el doctor Rodés del bloqueo de rama izquierda. He puesto aquí el resultado del estudio Marea al año, pero hay ya resultados a dos años y varios otros trabajos que han ido en ese sentido, en que hemos visto que los pacientes que desimplantábamos un holter de eventos, solo el 11% al año y el 15% a los dos años necesitaban marcapasos. Y que esto era bastante seguro, bueno, era seguro. Solo un paciente creo que falleció de causa desconocida en todo el seguimiento. Por lo tanto, es una estrategia segura que los pacientes… La mayoría de bloqueos agudos que hemos visto nosotros, que ya tenemos una seria larga también en el centro, son asintomáticos y por lo tanto es seguro. La otra alternativa, que es hacer el estudio de otro fisiológico, el problema que yo le veo, que me lo he leído muchas veces los artículos, es que cada trabajo que hay en la literatura pone cut-offs y días distintos. Luego, el valor para decir que el estudio fisiológico es pronóstico es difícil y cada estudio encuentra muy buenas relaciones con sus números. Y esto al final, cuando las guías te dan opciones, pues tú tienes que escoger la que más correcta te parece para tu centro. Y nosotros solo hacemos el estudio cuando realmente el trastorno de conducción es bastante avanzado o tiene un PR largo o que ha evolucionado un poco. Y ahí sí que hacemos el estudio cuando está a los 3-5 días del implante de la TAVI y hemos cogido 70 de Katov para implantar el marcapasos, pero de forma bastante arbitraria. Así que, en resumen, si el paciente se bloquea en más de un periodo de tiempo de 24 horas, hay que implantar un marcapasos. Y en los pacientes que tienen bloqueo de rama, hay que ser más conservadores, que es lo que veníamos haciendo ya desde hace tiempo, y estudiarlos o con un holter de eventos o con un estudio retrofisiológico. Muy interesante. Yo ahora voy a cambiar de tercio totalmente. Y ahora, si os parece, hacemos el síncope. Y paso a uno de estos temas en los que los retrofisiólogos y todos los cardiólogos en general tenemos mucha duda, que es en los pacientes con miocardiopatía dilatada y con indicación de terapia de resincronización. Uno de los grandes dilemas, y que hay diversos estudios, que además pueden ser interpretados de diversa manera, es cuándo tenemos que implantar un desfibrilador y cuándo solo una terapia de estimulación. Y entonces, en este sentido, yo me pregunto un poco qué papel puede tener la imagen, en especial la resonancia magnética con realce tardío. Y esta pregunta te la dirijo a ti, Ivo, porque sé que tú en este tema has tenido mucho interés, has publicado sobre temas de imagen, y qué nos puedes decir sobre lo que dicen las guías en este aspecto. Perfecto, gracias por la pregunta. La verdad es que es un tema que no os lo voy a resolver hoy, pero si nadie lo ha resuelto hasta ahora tampoco es extraño, ¿no? Pero es un tema interesante, ¿no? Porque es el balance riesgo-beneficio. Uno se cree que cuando uno pone un resincronizador, pues bueno, ya que le pones un resincro, ponle el desfibrilador, ¿no? Porque ya que abres al paciente y tal. Hay el tema económico, que es un tema que se puede hablar después, pero aparte del tema económico, que para una medicina equitativa también es importante, yo creo que los médicos también tenemos que pensar en esto, pero si sacamos esto de la ecuación, un desfibrilador tiene más complicaciones que un resincronizador, con lo cual médicamente también es relevante. Entonces, si no le vas a generar ningún beneficio, pues quizás estás añadiendo un riesgo que no es necesario, ¿no? Entonces, las guías de este año nos aportan, a nivel de recomendación, no mucha cosa, pero yo creo que nos aportan un algoritmo que por primera vez incorpora, como tú decías, algo como es la imagen, que puede ser importante, ¿no? ¿Qué nos dicen las nuevas recomendaciones? Nos dicen que, bueno, que si le pones un resincronizador, pues deberías considerar, añadir un desfibrilador, considerando el riesgo-beneficio, individualizar, decision-making, que aunque sea en inglés significa que tú te lo quises, tú te lo comes, pero sí que cuando lees los apartados, ¿no? Sí que te dice que seguramente hay muchas lagunas, ¿no? Si veis el apartado de abajo dice que la mortalidad, el beneficio de mortalidad del desfibrilador versus el resincronizador solo no está claro y hay estudios antiguos que son equilibrados, ¿no? Y esto además viene encima potenciado por el estudio Danish, ¿no? El estudio Danish es un estudio que aleatoriza pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, y esto es un punto relevante, a desfibrilador versus tratamiento médico óptimo. En la primera parte del estudio Danish se publicó hace cuatro años, creo, o incluso cinco, y salió neutro, la mortalidad es la misma, pacientes con disfunción ventricular severa, pero ahora se ha publicado el estudio a largo plazo, el estudio a más de diez años, y la mortalidad sigue siendo la misma. Es decir, el desfibrilador globalmente no aporta beneficios a los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica. Pero el estudio Danish tiene dos particularidades muy interesantes. La primera es que el 50% de los pacientes del grupo de tratamiento médico óptimo llevan un resincronizador sin desfibrilador, con lo cual cuando uno piensa en tratamiento médico óptimo no solo son pastillas, también es el resincronizador en aquel paciente que lo necesita, aunque no le pongas un DAI. Con lo cual seguramente el mensaje es, si tú tratas al paciente óptimamente, con todos los antihaldosterónicos, ahora todos los nuevos inhibidores, etc., y resincronizador si no necesita, el riesgo de muerte súbita de estos pacientes es tan bajo que el desfibrilador es difícil que demuestre beneficios. Y no lo he puesto por temas de espacio, pero si uno se fija en las tasas de muerte súbita de los estudios desde los años 90 hasta ahora, han bajado de forma dramática con todos los tratamientos. Con lo cual es muy difícil ahora empezar a demostrar beneficios de muerte súbita, que es al final lo que el DAI te va a mejorar, no te va a mejorar la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Un aspecto muy interesante del DANIS es la edad. Esto es un tema controvertido, quién es joven y quién es mayor, no voy a entrar en eso. Pero el DANIS lo que nos dice es que hay un umbral de edad, que son 70 años, que parece que los pacientes más jóvenes sí que pueden tener una tendencia a beneficiarse de añadir un desfibrilador. Con lo cual, a partir de este estudio es cuando las guías proponen un algoritmo basado en la edad y en la imagen. ¿Y por qué la imagen? Porque uno cuando mira el DANIS dice ¿y por qué los pacientes con miocardipatía dilatada no isquémica tienen poco beneficio del DAI? Bueno, pues porque no tienen sustrato ritmogénico. Y es aquí donde la imagen nos juega un papel importante, ¿no? Este es un trabajo de nuestro centro, donde analizamos la serie de pacientes que llevaban DAI, más de 200 pacientes, por prevención primaria y los dividimos en vez de edad, tipo de cardiopatía, etcétera, por cómo era el sustrato ritmogénico. Estas imágenes son resonancias magnéticas posprocesadas con un software específico que también tenemos aquí en Descheus. En rojo es la cicatriz, en azul es tejido sano y en amarillo son las zonas de tejido intermedio que son estos tejidos justamente donde se hacen las arritmias ventriculares que es de lo que te protege el DAI. Y si se fijan, tenemos tres grupos de pacientes. Pacientes a la izquierda del todo, en la A, con canales de tejido intermedio y cicatriz. En medio, cicatriz pura sin canales. Y a la derecha, pacientes con mucha disfunción ventricular, pero sin sustrato. Pues uno cuando analiza si estos pacientes utilizaron o no el DAI en el seguimiento, fíjense que los pacientes que tenían canales y o cicatriz, en este caso les he puesto el Kaplan de canales, pero para cicatriz es similar, tenían una tasa de necesidad del DAI del 8% en 6 años, versus el 35% en aquellos que sí tenían cicatriz. Por eso los pacientes con cardiopatía dilatada, no isquémica, que la mayoría no tienen cicatriz, se benefician poco de los desfibriladores. Y esto es un mensaje que se ha venido repitiendo en muchos artículos. Este es un artículo del grupo de Vallebrón, publicado en Jack Ni Más Ni Menos, del grupo de imagen de Vallebrón, cuyo primer autor es un ex-residente, Guillem Casas, donde vio que en pacientes con miocardiopatía no compactada, lo que era más predictor de eventos no era la función ventricular, sino que era el gadolinio de la resonancia. Con lo cual, hay que incorporar sí o sí la resonancia, el sustrato arritmogénico, más allá de la función ventricular en nuestros pacientes. Y esto se ha replicado en muchos estudios, en este caso con más de 700 pacientes. Por tanto, este es un grupo de Bellvich, es decir, muchos estudios, y es por eso que yo creo que las guías que nos dan este algoritmo me han gustado mucho. Así como nuestro síncope estaba triste, aquí estoy más contento. Y fíjense que ellos nos dicen que en función de si tienes más o menos fibrosis, más o menos edad, no se atreven a poner el corte, me parece bien, pero nos dicen que paciente más fibrosis, por tanto, más sustrato arritmogénico y más joven, más riesgo acumulado durante años de tener arritmias, más beneficio del DAI y al contrario. Con lo cual, yo creo que las guías clínicas en esto han dado un paso adelante, yo creo que conceptualmente interesante. Yo me alegro mucho que estés contento porque al final trabajando contigo mañana y tarde es muy importante para mi bienestar también. Entonces, hay una cosa que es, de todo lo que has mencionado, Jaume, ¿nos resumes las nuevas indicaciones clase 1 de resincronización? Porque ha habido cierto cambio, ¿no? ¿A quién le tenemos que poner, según las guías nuevas, un resincronizador cardíaco? Yo creo que las indicaciones clásicas del resincronización son las que ya sabemos. Previ menos del 35, tratamiento médico óptimo, y que siguen sintomáticos a pesar de… y que tenían bloqueado la rama izquierda. Eso está claro, indicación clase 1. Lo que han introducido las guías es un aspecto específico de un grupo de pacientes que… Las FEVIS que no son tan bajas. Sí, que hasta ahora, en unas situaciones, en unos escenarios específicos, no de forma general, ¿no? Y es en FEVIS de más del 35%, pero que van a tener una indicación de que van a estar estimulados o que van a estar estimulados por alguna otra indicación, como por ejemplo por fibrilación auricular. Yo creo que esta es la novedad en el campo de la indicación del resincronizador más importante que ha cogido las guías y que merece la pena destacarla porque a veces es un tratamiento que se nos pasa un poco por alto, ¿no? Aquí está claro, ¿no? Una pregunta. Antes, ¿cuándo hiciste hablación de fibrilación auricular? Hablación de nuevo. Hablación de nuevo. Hablación de nuevo. Sí, sí, ahora iba, ¿no? Luego, la… Esos dos conceptos, ¿no? En pacientes que necesitan estimulación cardíaca y tienen disfunción ventricular hay que considerar el resincro si tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? En FEVIS por encima del 35% si van a estar estimulados. Luego podemos discutir que hay otras formas de hacer una estimulación que no provoque asincronía. A día de hoy, si tienes insuficiencia cardíaca, FEVIS algo deprimida, yo creo que si te bloqueas hay que ponerle, o van a necesitar pacing ventricular, hay que ponerle un resincronizador. Esto ya con un resincroclásico o con estimulación fisiológica, que lo podemos discutir después. La otra sitio donde puede ser indicado en FEVIS más alta del 35% poner un resincronizador es en pacientes con fibrilación auricular sintomática, que vamos a hacerles una ablación del nodo AV. Esto realmente ha aparecido un estudio muy importante y que creo que ha pasado un poco desapercibido, se conoce, pero quizás no ha tenido el impacto que probablemente tenga que tener en el futuro, que es el APAZ-CRT, que es un estudio que ha demostrado, se ha utilizado control de frecuencia en pacientes que no eran candidatos a ablación de filación auricular para mantener el ritmo sinusal con fármacos, lo que hacemos habitualmente, versus implantar un resincronizador y ablacionar el nodo AV. La gran diferencia con lo que se viene haciendo clásicamente es que antes se ponía un marcabazos convencional. Y en esos pacientes no tan solo han mejorado los síntomas de los pacientes, sino que justo al mismo tiempo de las días que ha salido publicado el trial de mortalidad, se ha visto que esta estrategia mejora la mortalidad de los pacientes. Y esto es importante tenerlo en mente porque pacientes con filación auricular e insuficiencia cardíaca tenemos muchos y que están mal controlados de la frecuencia cardíaca, pues algunos. Y es un tratamiento que los electrofisiólogos intentamos evitar mucho hacer la ablación del nodo AV, pero realmente en un grupo de pacientes les mejora la mortalidad, con lo que, con la gran diferencia que es implantar un resincronizador y no un marcabazos convencional. Luego, esta indicación es nueva en las guías y yo creo que la tendremos que ir incorporando en esos pacientes que no sean candidatos a ablación de filación auricular, ablación para mantener el ritmo sinusal, sino que son pacientes para control de frecuencia y tengan síntomas por culpa de la filación auricular, ser más agresivos, implantar un resincronizador y ablación al nodo AV. Bueno, esto es muy interesante, pero uno de los temas para los que son muy útiles las guías de práctica clínica, no solo para los electrofisiólogos, es para aquellas cosas como muy prácticas, que necesitas en el día a día, como manejar la anticoagulación, qué hacer con un paciente que lleva un dispositivo y que puede enfrentarse a una interferencia electromagnética, como una resonancia, esto es lo que nos preguntan día sí o día no, cardiólogos clínicos o internistas y no sé si las guías en este sentido aportan alguna cosa. Bueno, pues efectivamente las guías que estamos discutiendo han incorporado, pero aparte de las guías que estamos discutiendo han salido dos añadidos a las guías, que son dos revisiones de recomendación de la ERA sobre estos aspectos, aspectos muy prácticos, uno del implante del marcapasos, que es un trabajo que sobre todo para los implantadores, pero viene también muy detallado el manejo per implante y uno después para las interferencias electromagnéticas que muchas veces nos dan muchos dolores de cabeza. En las guías que estamos discutiendo ya se incorpora el resumen de esto. Por un… creo que no estamos… bueno, para no alargarme mucho voy a ser muy pragmático. Una cosa importante es que cuando un paciente, cuando un clínico no le remite a un paciente para implantar un dispositivo, ¿qué hacer con la anticoagulación? Y esto es una pregunta siempre. Yo creo que hace tiempo ya que sabemos que no hay que dar heparina. Esto es muy, muy importante y esto es lo que más recalcan las guías. Hay un estudio, el Price Control, de hace ya unos años, que se publicó en New England, en que hacer bridging con heparina tenías casi cuatro veces más de riesgo de hematoma de la bolsa y por lo tanto, si el paciente está con antivitamina K, si está con sintrom, lo que hay que hacer es ajustar el INR, que tenga INR alrededor de 2, 2,5 y se puede implantar con una tasa muy baja de hematomas. La duda ahora son con los NACOS, ¿no? Pacientes con sintrom tenemos muy pocos. Con los NACOS hay un estudio que se paró precozmente porque hubo muy pocos eventos. Pero en todo caso, tanto parar el NACO como continuar el NACO o el DACO tuvo exactamente la misma tasa de eventos trombóticos. Por lo tanto, el implante de un marcapaso o un desfiliador se puede hacer sin parar el NACO con mucha seguridad. Y luego, aquí lo que nos entran más las guías es cuando el paciente está doble integrado, pues bueno, el hecho de estar doble integrado se aumenta un poco el riesgo y hay que valorar el riesgo trombótico si se puede parar uno de los dos integrantes. Nunca los dos, pero uno de los dos. Lo he resumido mucho por temas de tiempo. En cuanto a la resonancia, básicamente, para resumirlo muchísimo, a día de hoy se pueden hacer casi siempre las resonancias, excepto si tienes cables epicárdicos. Incluso con cables abandonados queda una contraindicación clásica y probablemente es una novedad de las guías también. Si la resonancia es imprescindible para la vida de ese paciente, por ejemplo, por una neoplasia, pues se podría llegar a considerar. Y aquí quizás sí que uno de los cambios que introduce es que son menos exigentes con el protocolo que tienen que tener los centros a la hora de hacer una resonancia a un paciente que lleva un marcapasos. Y esto es algo importante porque en nuestro día a día asistencial cada vez hay más resonancias con pacientes con marcapasos y que tenemos que ir los cardiólogos a revisar el marcapasos. Pues bueno, lo que nos dicen las guías es que la mayoría de casos se puede hacer habiendo un protocolo del centro, que haya un especialista disponible en el centro, pero quizás no hace falta que esté en la resonancia y siguiendo un poco las recomendaciones de las casas. Las guías son muy detalladas en cómo programar el dispositivo y así que ahora mismo no viene el caso, pero nos lo dicen las guías. Y luego, una palabra solo de la radioterapia, porque esto también es una consulta que probablemente los que llevamos pacientes con dispositivos nos digan frecuentemente. También había recomendaciones antiguas un poco mixtas. A día de hoy las recomendaciones que salen en las guías son muy claras. No hay que cambiar un dispositivo, porque se habían cambiado muchos dispositivos si se interfería con la zona de la radioterapia. No hay que cambiar de sitio el dispositivo a no ser que impida la radioterapia. Y lo que hay que hacer en estos pacientes, en función del grado de radiación que tienen, es monitorizar más o menos el paciente. Por lo tanto, yo creo que también lo han simplificado mucho en estas guías y creo que con sentido común, los pacientes que tengan dispositivos cardíacos se puedan hacer radioterapia siempre y cuando estén bien monitorizados. Gracias por resumir estos aspectos prácticos que resuelven muchos problemas del día a día. De forma un poco más abreviada, hay tres temas que han salido o que están un poco en boga post-guías que nos gustaría repasar brevemente, que es el tema de la estimulación de rama izquierda o fisiológica, que está muy de moda, el tema de la estimulación sin cables y, por último, un tema que está también creciendo, que es la cardioneuroablación. Brevemente, si pudierais mencionar algo sobre estos tres temas, que no salen en las guías prácticamente. Vale, pues seré muy breve. ¿Qué nos dicen las guías sobre la estimulación fisiológica? Y aunque tengo que ser breve, tengo que introducir un poquito qué es, porque si no nos podemos perder, perdón. La estimulación fisiológica se basa en el concepto de que cuando tú tienes un bloqueo de rama izquierda, las fibras de la rama izquierda y la rama derecha no se dividen justo cuando se dividen las ramas, sino que se dividen antes. De tal manera que si tú consigues implantar un electrodo por debajo de donde está el bloqueo, solucionas el bloqueo. Y aquí lo pongo de forma esquemática. Si tú tienes un bloqueo, tenemos aquí el bloqueo en rojo, si le pones un cable por debajo, estimulando el GIS, la parte de abajo, podrías pasar de este bloqueo. Y si tienes el bloqueo más abajo en la rama y tú eres capaz de perforar el septo y atravesar la rama izquierda, pues podrías salvar este bloqueo. ¿Y es esto viable? Pues fíjense, este es un caso de nuestro centro donde tenemos un electrodo, esto es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y tenemos un electrodo atravesando el ventrículo izquierdo. Es importante no pasarse tampoco. En todo caso, fíjense como antes de estimular, tenemos bloqueo de rama izquierda y una vez estímulas, el bloqueo de rama izquierda desaparece con un único electrodo. Es decir, no hace falta poner un resincronizador. Y de hecho, si se fijan en la eco antes y la eco después, y os prometo que es del mismo paciente, tenemos que sin estimulación, tiene una disfunción ventricular severa por bloqueo de rama y le pones la estimulación, el QRS es estrecha y la función ventricular mejora. Las guías hay poca cosa, porque esto es bastante reciente. Las guías nos dicen que la estimulación de GIS, la rama prácticamente no sale, puede ser una alternativa en los que no puedas poner el resincronizador. Sin embargo, lo que dicen además que hay aún poca evidencia y de la rama izquierda casi pasan por encima, ¿no? Pero hoy en día, si uno pone estimulación de rama izquierda en el PubMed, básicamente esto está creciendo de manera descontrolada. Y hay muchísimas evidencias, no las vamos a comentar, de mejorías de QRS, mejoría de función ventricular, mejoría de mortalidad, de insuficiencia cardíaca en pacientes con indicación de resincronización, con muchos pacientes, 400 pacientes, varias indicaciones, incluso se está planteando ya en pacientes con indicación normal de marcapasos. Sin embargo, ya veo la cara del doctor Ferreira que se está enfadando porque en todos los sitios ponen non randomised, ya llegarán. Pero de momento, los datos observacionales nos dicen que puede ser que va, que acabe siendo el método de estimulación de elección para todos nosotros cuando seamos mayores o necesitemos un marcapasos, ¿no? Pero aún queda campo por recorrer. El otro tema que habéis comentado, ¿no?, que es el marcapasos sin cable, también para introducirlo, hasta ahora, pues, el marcapasos tradicional que todo el mundo conoce, pues hay un electrólogo que pasa por el sistema endovascular y que lleva hasta las cavidades cardíacas. Ya desde hace unos años, pues, tenemos en el mercado unas pequeñas, que son como pilas, que se implantan con catéteres dentro del miocardio y no hay ningún cable que conecte con la piel o con la superficie. Los esos son los marcapasos sin cables que ya está el estudio pivotal del Micra de hace unos años y que sí que se incluyen las guías, pero solo como una alternativa cuando no tienes accesos. Esto seguramente se ha hecho así, aunque sabemos que es un marcapasos que es como, funciona bien como un UVI, seguramente porque uno de los problemas que tiene el marcapasos sin cables es que es significativamente más caro económicamente que los marcapasos convencionales. Tiene la ventaja que teóricamente tiene casi nulo riesgo de infección, en algún caso muy excepcional, y esa sería una posible ventaja y que el paciente no lleva una pila debajo de la piel, pero supongo que por el precio y porque de entrada, cuando se publicaron las guías, casi todos los marcapasos sin cables eran solo UVIs, pues se quedó como una alternativa cuando no tenías otras opciones. La verdad es que después de las guías ya tenemos más novedades. La misma casa comercial que tenía el marcapasos UVI sin cables ha sacado una especie de marcapasos VDB, eso quiere decir que puede sensar la aurícula y mantener la sincronía auriculo-ventricular, y eso podríamos discutir sus limitaciones, pero muchos pacientes permiten mantener esta sincronía auriculo-ventricular o todo avanza muy deprisa y ya están publicados los primeros casos en humanos de marcapasos bicamerales que estimulan la aurícula y el ventrículo implantando dos dispositivos sin cables. Es decir, que todo esto seguramente en las próximas guías lo veremos cambiado ya. ¿Cuatro palabras sobre la cárcel o neuroablación? Vale, diré algunas más de cuatro, pero seré breve. Habían pocos sustratos que los arritmólogos no pudiéramos ablacionar y ya lo hemos conseguido, que es el síncope vasovagal. Entonces, el síncope vasovagal es el típico paciente que te viene a la consulta con un chichón, se ha sincopado tres veces en un año y tú le dices que tranquilo, que esto es benigno y te quedas tan ancho, ¿no? Pero claro, el paciente, su calidad de vida está claramente mermada y los tratamientos aún hoy en día son escasos, ¿no? Entonces, lo que sí que se ha visto de nuevo es que esta técnica ha venido para quedarse. ¿Y en qué consiste la cardio-neuroablación? Consiste en cauterizar los ganglios que inervan el corazón en la aurícula derecha y o aurícula izquierda. No entraremos en ello. Es como una ablación de fibrillación auricular más simplificada y básicamente lo que van a hacer es aumentar el tono simpático cardíaco. Es decir, que van a aumentar la frecuencia cardíaca y a desconectarlo un poco de los ganglios diferentes parasimpáticos, ¿no? Y esto que parece ciencia ficción la verdad es que está funcionando de nuevo en estudios observacionales. Si se fijan, este es un estudio donde los pacientes donde no se hacía nada o se hacían medidas higiénico-dietéticas se seguían sincopando y los que se hacía la cardio-neuroablación van muy bien. Son estudios aún pequeños, no randomizados y hay estudios incluso que solo haces ablación en la aurícula derecha. Fíjense cómo el ritmo cardíaco después de la ablación aumenta de 50 a 80 latidos por minuto. Vamos a ver qué pasa a largo plazo y la tasa de síncope es baja muchísimo. Incluso hay un metanálisis publicado hace dos semanas con recurrencias de síncope menores del 10% sin estudios randomizados. Con lo cual es un paciente que ahora era un paciente pesado, pobre no él, sino pesado de tratar porque teníamos pocas herramientas y es una herramienta más que tenemos que considerar. Seguramente llegará a ser una de las primeras elecciones en el futuro. Bueno, yo creo que hemos repasado ya casi todas las guías, pero seguramente hay muchas dudas y yo quería plantear si en la audiencia había alguna pregunta. Creo que se pueden hacer de partir… Online también. En el chat online también hay una pregunta del doctor Pérez. Si le puedes acercar el micrófono. Una pregunta es un comentario. Has comentado que la cicatriz es una de las causas porque los dais no hagan terapias apropiadas. Pero claro, el panorama del tratamiento médico ha cambiado desde el SCAT-HEV ahora. Yo creo que ahora mismo el tratamiento en el estudio Danish, que es un estudio relativamente reciente, que tiene 12 años más que el SCAT-HEV, los pacientes están mucho mejor tratados. Esto puede influir que en este estudio los pacientes con miocardiopatía no isquémica no obtuvieran un beneficio, al menos los mayores, respecto al desfibrilador. Y luego comentar también el tema de la estimulación fisiológica. Que yo creo que, claro, por ejemplo, si estos cables se tienen que sacar, un día esto es un problema. Y más cuando no tienes una guía que vaya por dentro del cable para que se pueda sacar. Y luego está el tema también, y por esto lo ponen como segunda opción, el tema del beneficio en cuanto a la mortalidad. A años vista. No existen todavía y probablemente no existan. Solamente quería añadir... No, no, totalmente de acuerdo. Es lo que decía, que si ves las tasas de muerte súbita en los primeros estudios de Scarheft, incluso antes de los DAIS, en los estudios F-SUS con las medicaciones y tal, ha ido bajando de manera dramática, con lo cual cada vez es más difícil demostrar algo totalmente de acuerdo. Quería hacer una pregunta o comentario o que te extrañeras un poco más, Jaume, sobre el estudio que yo no lo conocía de Briñole, sobre la... Que a mí me parece increíble que entiendo que es un estudio aleatorizado en ensayo clínico y entiendo que les autorizaron para hacerlo porque ya está hecho y además me conozco el contexto. Pero me parece que realmente un estudio muy valiente en el cual la fibrilación auricular correcto se compara el tratamiento de control de frecuencia con fármacos respecto a ablación directamente y terapia de resincronización. Entonces, a mí me... Realmente me causa cierto pavor cuando veo ensayos clínicos con 133 pacientes que te dan unos NNTs de casi 4 respecto a algo tan importante como es la mortalidad. Claro, no sé si te puedes extender un poco más sobre eso porque si llevamos este ensayo clínico bueno, pues sería prácticamente una especie de santo grial para aplicar a los pacientes, ¿no? Y con el paso de los años pues te das cuenta que efectivamente muchas veces hablaciones de fibrilación auricular que necesitan pacing de forma permanente hay subgrupos de pacientes como todos vemos que efectivamente hay un deterioro pero hay otros que no y que realmente se mantienen con su marcapasos más o menos tradicional el camionero que sea más o menos bien. Entonces me ha sorprendido esto que si es que es cierto realmente pues es casi casi de Peña Nobel. No sé si tienes más detalles. Sí, hombre, la verdad que esto daría para una sesión completa. Te tengo que decir que el estudio tiene 133 pacientes porque se paró de forma precoz por beneficio del grupo en el primer análisis intermedio. Luego, realmente ellos habían programado bastantes más pacientes. Los estudios con dispositivos siempre tenían un número limitado de pacientes esto hay que tenerlo en cuenta pero los pacientes se paró de forma precoz porque en el primer análisis intermedio ya dio beneficio. Luego, se publicó si no recuerdo mal en 2018 que se publicó los resultados en cuanto a síntomas de los pacientes y ya fueron muy positivos los síntomas y este año se ha publicado en el European Health Journal los resultados en cuanto a mortalidad. En ese estudio los pacientes todos los pacientes estaban sintomáticos por culpa de la FEA si estaba vamos a decir que no era una FEA con adecuado con todo el adecuado control pero se le autorizaban a optimizar más el tratamiento médico que esto no sé qué quiere decir porque el médico yo entiendo que ya había optimizado el tratamiento o hacer la ablación del nodo con el resincronizador y los resultados son los que son y probablemente es verdad y esto seguramente hay muchos datos observacionales de otros estudios que se ha visto que no tan solo el beneficio de la resincronización no tan solo es por la frecuencia cardíaca que eso sabemos que la frecuencia cardíaca en la FEA influye solo si está muy elevada porque si estás por 100 influye poco sino por la asincronía de los latidos entre sí la regularidad de los latidos y eso sí que también hay trabajos observacionales y trabajos de básica que se ha visto que sobre todo en la insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada que muchos de esos pacientes tenían fracción de dirección preservada o ligeramente reducida puede ser muy importante de hecho en ese sentido te puedo añadir que en España se está haciendo un estudio aleatorizado en pacientes asintomáticos o casi asintomáticos con frecuencia cardíaca controlada de la misma forma creo que el estudio que se está haciendo en España es con 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 estimación fisiológica pero con el mismo sentido y con la misma hipótesis y que estos estudios se están intentando reproducir este en concreto los pacientes estaban severamente asintomáticos y me parece lógico el otro que se está haciendo que se ha propuesto a hacer aquí en España que creo que ya han empezado el reclutamiento son pacientes casi asintomáticos y bien controlados cosa que a mí desde un punto de vista ética me cuesta un poco más de asumirlo realmente es muy interesante la discusión pero me temo que vamos ya fuera de los tiempos por lo tanto tenemos que dar por finalizado esta mesa muchas gracias a los ponentes ha sido bueno hemos hecho un cambio de programación y entonces pasaremos a comentar las actualizaciones que hay en las nuevas guías del año pasado respecto a las valvulopatías agradecemos sobre todo al hospital a gerencia a los directores de las jornadas y a los ponentes que tenemos hoy para compartir también que son de un nivel excelente en cardiología conmigo está moderando la mesa el doctor José Rodríguez Palomares que es el director de la unidad de imagen cardíaca de Valdebrón y también director de la unidad de imagen cardíaca aquí de Deseus con nosotros y como ponentes tenemos al doctor Rodríguez Lecoc que es director de cirugía cardíaca de Valdebrón y aquí también en Deseus y al doctor Bruno García del Blanco que también es director de la unidad de hemodinámica en Valdebrón y aquí también con nosotros en Deseus bueno es un placer contar con vosotros y empezamos José me presento como decía Zamira en primer lugar agradecer a todo el instituto de Quirón de Ixeus la invitación a participar en esta sesión y al organizador al doctor Moya al doctor Ferreira y al doctor Maqueda por la invitación y bueno el formato era como preguntas al experto y la verdad que nos hemos planteado con la doctora Gómez el doctor García del Blanco y el doctor Rodríguez Lecoc pues diferentes preguntas para debatir temas novedosos con vosotros y la primera pregunta que nos planteábamos para el doctor García del Blanco es bueno si nos puedes decir más o menos que han cambiado en las últimas recomendaciones las últimas guías que sabéis que son del año pasado sobre los pacientes asintomáticos con estenosis aórtica bien gracias me uno a los agradecimientos no me reitero porque vamos al grano la verdad es que lo que ha cambiado simplemente es que como que la TAVI no deja de ser una técnica precutánea menos agresiva y que hemos visto que ha tenido muy buenos resultados incluso en pacientes de riesgo intermedio y bajo riesgo y que además como veremos ahora incluso ha sido superior al tratamiento conservador en pacientes asintomáticos pues eso es lo que ha cambiado si repasamos las guías en realidad lo que ha cambiado es que pacientes que antes eran asintomáticos con estenosis aórtica severa los criterios objetivos para operarlos o para someterlos a TAVI eran todavía lejanos es decir en pacientes asintomáticos no se le proponía hacer una intervención y entonces en el estudio de Erlitaver que os lo pongo en la siguiente diapositiva lo que demostró si fijáis yo ahora sin gafas no veo pero vosotros debéis ver abajo no arriba lo que veis arriba arriba a la derecha fijaros comparamos 145 pacientes asintomáticos cirugía precoz es decir en paciente asintomático con unos criterios que ahora definiremos a los 4 años a los 8 años mortalidad del 1% y en cambio tratamiento conservador con lo que lo que dicen el watchful waiting es decir a pesar de que les hagamos eco reglado seguimiento por un cardiólogo tienen un 6 y un 8% si no recuerdo no 6% a los 4 años 26% de mortalidad o sea que realmente son pacientes que pueden evolucionar sin que nos demos cuenta no tenemos formas de detectarlos es falso que no hay formas de detectarlos porque si somos un poquito más agresivos en el screening si le hacemos una prueba de esfuerzo y la prueba de esfuerzo en la caída de la presión arterial sistólica más de 20 milímetros de mercurio ya quiere decir que la estrenos es órtica es severa si el gradiente medio es crítico por encima de 60 milímetros de mercurio también es un paciente que se va a beneficiar del tratamiento de un paciente asintomático y eso porque pasa porque muchos de ellos son ancianos que en realidad bajan lo sabéis mejor vosotros que yo que bajan su actividad física diaria y la van reglando conforme a su estenosis aórtica que le van limitando su capacidad funcional con lo cual si no somos un poco proactivos y detectamos gradientes en la ecografía o caída de la presión arterial en la prueba de esfuerzo no lo detectamos eso simplemente lo que quiere decir es que en pacientes asintomáticos tenemos que ser un pelín más proactivos un pelín más agresivos tanto con el tratamiento quirúrgico como con la TAVI lo que pasa es que es verdad que ha sido yo creo que la TAVI que nos ha apretado a todos cirujanos y cardiólogos en general a que seamos un poquito más agresivos ese sería el cambio en las guías respecto al paciente asintomático ¿creéis que...? Sí Bueno pasamos ahora a comentar un poquito el tema de la valvulopatía mitral entonces bueno la pregunta que le hacemos al doctor es bueno cuando intervenimos a un paciente que tiene una insuficiencia mitral grave degenerativa que no cumple otros criterios de indicación en las guías y por un lado esto y cómo vamos haciendo el seguimiento de este paciente Bueno estos pacientes ahora probablemente siguiendo un poco las ya la inercia que se viene teniendo desde años atrás lo que estamos intentando es tener claro si el paciente es reparable o no es reparable si es un paciente que es reparable y probablemente todavía es joven tiene una fracción de inyección adecuada por encima del 50% ya ni lo planteamos es algo clarísimo cuando están entre el 50 y el 30% probablemente estos pacientes hay que estar un poquito más más atentos y ver si si están más en una miocardiopatía o sea algo más secundario al corazón que no a la valvulopatía en sí entonces lo que tendremos que mirar es si cumplen los criterios COAP para irlos enfocando a lo mejor a un tratamiento percutáneo de esta válvula mitral porque reparar todo se puede reparar pero hay que ver que el ventrículo pueda ser capaz de tirar para adelante esta reparación entonces en este caso sí que si el paciente cumple criterios quirúrgicos pues bueno tendremos que ser igual que con la válvula órtica un poquito más proactivos a la hora de operarlos si cae en fibrilación auricular de forma precoz con una aurícula que no está demasiado dilatada pues intentaremos hacer también una ablación de esta aurícula izquierda aunque los resultados a medio plazo no están siendo malos pero tampoco no ha habido mucho no se han dado muchas vueltas a todo este tema todavía está yo creo que por escarbar y los pacientes que empiezan a elevar la presión pulmonar aunque sean también asintomáticos también son algunos pacientes que tenemos que estar ahí probablemente de forma más proactiva a la hora de traerlos a un tratamiento si la fracción de adicción vemos que es más baja yo creo que el tratamiento ideal hoy por hoy es el percutáneo si la fracción de adicción es adecuada pues entonces lo ideal es repararlos cuanto antes precisamente antes de que el ventrículo izquierdo vaya dilatándose más y la fracción de adicción vaya deteriorándose Hay una consideración que sale en las guías también de este año y que sería bueno que la comentes porque lo hacemos también aquí en el hospital que es respecto a la orejuela Sí, en esto estamos siendo por lo menos hoy por hoy muy muy agresivos cuando hacemos cirugía abierta y es el amputar literalmente la orejuela izquierda tenemos dos dispositivos uno que es una especie de clip y que realmente añaden yo diría cero morbilidad cero no existe en medicina pero una muy baja morbimortalidad y que probablemente yo creo que a largo plazo esto va a dar mucho de qué hablar porque se está incluso haciendo un estudio de todos los pacientes que abrimos de cirugía cardíaca aunque sean coronarios cliparles la orejuela o amputárselas para precisamente si caen en fibrilación auricular o en lo que sea pues quitemos un máximo de riesgo de embolias en un futuro entonces bueno está por ver un poquitito qué es lo que sale de estos estudios pero yo creo que hoy por hoy tenemos que ser muy muy proactivos y muy agresivos a la hora de quitar esta orejuela dado que por lo pronto tiene muy muy baja morbilidad aquí también está ahora los mini accesos si estamos haciendo una mini toracotomía pues claro en esos casos la ablación y amputar la orejuela que está del otro lado en la derecha ya es un poquito más complejo entonces creo que tenemos que ir desgranando y subclasificando cada vez más los enfermos si es precoz la aurícula no es muy muy grande pues yo creo que a todos se les tiene que operar ya por mini toracotomía si tenemos disponibilidad de todo ese material si ya la aurícula empieza a ser grande y no es lo suficientemente grande como para poderle hacer una ablación y amputar la orejuela pues entonces o hacemos una mini toracotomía doble y le amputamos y le hacemos una ablación o hacemos una esternotomía media que probablemente el tratamiento será bastante más definitivo y si luego ya hemos pasado el umbral y la aurícula se ha dilatado por completo pues entonces podemos volver otra vez a la mini toracotomía y hacerle o una reparación o en caso de que no haya más remedio pues un recambio válvular protésico Perfecto muchas gracias Bueno una de las novedades también en las guías actuales y que se está dando también bastante consideración es la subclasificación de la insuficiencia tricúspide la severidad de la insuficiencia tricúspide esta pregunta la contesto yo más es decir desde qué punto de vista ha habido cambios en la cuantificación desde el punto de vista de ecocardiográfico sobre todo de la insuficiencia tricúspide y bueno todos sabéis que clásicamente la insuficiencia tricúspide se había considerado entre ligera moderada y severa y en los últimos años ya hay trabajos desde el punto de vista de imagen y también desde el punto de vista pronóstico en los cuales la severidad de la insuficiencia tricúspide se ha ido separando o disgregando en tres subclasificaciones ¿no? la insuficiencia tricúspide que antes considerábamos como grado 4 o severa actualmente se clasifica en severa masiva o torrencial y esto no es así porque se quiera sino porque se han visto en trabajos pronósticos que la subclasificación y yo creo que no vale la pena quedarse con los números esto los de imagen sí que lo controlamos bastante bien podemos ver que la severidad aumenta de forma considerable y esto tiene implicaciones pronósticas desde el punto de vista ecocardiográfico lo que se ha visto es que es diferente tener una insuficiencia tricúspide severa a torrencial y esto multiplica por 3 la tasa de eventos a nivel cardiovasculares de insuficiencia cardíaca derecha e incluso mortalidad cardiovascular y también se ha replicado con estudios de resonancia magnética en resonancia magnética sabemos que podemos estimar el volumen de la insuficiencia tricúspide podemos estimar la severidad de la fracción regurgitante y sabemos lo mismo que un volumen regurgitante superior a 45 mililitros o una fracción regurgitante superior al 50% que nos orientaría hacia una insuficiencia tricúspide ya más torrencial pues también tiene una tasa un 2,6 más de riesgo que los pacientes que tienen una insuficiencia tricúspide severa pero de menor gravedad es decir que simplemente demostraros que la severidad lo que clásicamente dividíamos en insuficiencia tricúspide grado 4 ahora ya no es grado 4 sino que además podemos ponerle otro apellido entre severa masiva o torrencial porque tiene implicaciones pronósticas y tiene implicaciones para el seguimiento y que nos orientaría a intervenir de forma más precoz a estos pacientes bueno respecto a la valvulopatía aórtica la otra otra de las preguntas que nos hacíamos es bueno tenemos claro cómo debemos intervenir a cada paciente y aquí un poco las guías también una diferencia de las guías del 2021 es que el paciente también es un eje junto con el GERTEAM y entonces bueno pues las decisiones también van en conjunto con la valoración íntegra del paciente y a más a más de lo que opine su médico el hemodinamista el cirujano es decir un poco una visión más global Bruno nos ha traído un caso hemos pensado que lo interesante era discutir dos casos prácticos para salir un poquito del tópico de discutir estudios y además que no seremos los más indicados entonces para ser un poquito disgresor decíamos las guías europeas que han aparecido como decía el doctor Rodríguez el año pasado hablan de la edad el corte los 75 años y había propuesto poner una mujer 74 años o 73 si queréis pequeñita de tamaño y que además por una cirugía de columna que lo pasó mal la paciente estos son casos que yo recuerdo recientes que por una cirugía de columna ella dijo o sea cualquier cosa pero no me quiero volver a operar doctor hágalo usted lo que diga claro esto por las guías europeas no caería en el margen de edad por las guías americanas como sabéis lo deja mucho más abierto las guías americanas discuten entre 65 y 80 años no dejan un margen para que el heart team o el discutamos con el paciente y en las dos en las dos guías tanto las europeas como las americanas es verdad que por primera vez ya salía ya se nombraba lo de que la voluntad del paciente etcétera pero en estas son un pelín más o sea cobra protagonismo entonces en este caso ¿qué haríamos? entonces yo aquí le dejo la palabra para que intentemos discutir yo tengo mi respuesta digamos porque es un caso reciente pero yo creo que es una paciente teóricamente quirúrgica hoy en día sí, sí, sí aquí yo creo que es muy importante lo que ya se viene hablando desde hace siempre el heart team el heart team tiene que ser pues una serie de personas bien avenidas honestas y que no, no es muy importante porque ya no hablo de honestidad ética etcétera etcétera pero bien avenidas como mínimo que puedan hablar y discutir qué es lo mejor para el enfermo evidentemente si el enfermo pone sus condiciones tenemos que jugar con ese factor a más a más pero también tenemos que pensar en qué es lo mejor para el enfermo honestamente a los 74 años decir que es diferente que un paciente de 75 años me parece gratuito entonces si la paciente tiene muy claro ahora sí que es verdad que en el sistema nacional de salud pues hay unas reglas que nos marcan los 80 años y ciertas restricciones ahora evidentemente aquí no por lo tanto yo creo que esto si se discute con el paciente y entre nosotros yo creo que me parece fantástico en este caso enfocarla hacia una tabi y hasta qué punto tú que participas en los dos sistemas de salud tanto público como privado hasta qué punto el paciente puede tener un papel determinante en la decisión en este caso porque aquí estás hablando de según las guías europeas como decía Bruno a los 75 años ya se podría marcar la diferencia las guías americanas entre 65 y 80 es verdad que son más ambiguas la pregunta es esta es decir son aplicables las guías de práctica clínica europeas o americanas a un sistema nacional de salud como tenemos actualmente a nivel público o a nivel privado es complicado creo que hay que tener dos puntos de vista primero también hay que tener en cuenta yo creo la supervivencia del enfermo la expectativa porque la paciente de 74 años a lo mejor decimos tiene una expectativa de vida nefasta oye a los 50 años ya le ponemos una tabi pero si es una persona que la ves para llegar a los 90 a veces hay que decirle oiga que a lo mejor la siguiente vez a lo mejor la tabi no le cabe o a lo mejor hay que operarla o entonces hay que tenerlo en cuenta se está hablando de bajar las edades ¿no? 65 años eso está muy bien pero si les ponemos una tabi los 65 luego tendremos que abrirlos porque luego habrá que volverse a ponerles una tabi pero habrá que ver estas longevidades cuáles son y luego en cada individuo cómo son porque hemos puesto muchas bioprótesis con toda la buena voluntad del mundo y a los 4 años han degenerado no es lo normal gracias a Dios pero bueno habrá que avisar al enfermo tenerlo en cuenta y nosotros también tenerlo en cuenta el sistema nacional de salud pues bueno como cada hospital habrá quien hace más o menos pero el genérico pues nos obligan a tener unas edades que son hoy por hoy 80 y por debajo pues bueno hemos de excusar para que luego las auditorías no nos digan oye qué habéis hecho entonces bueno evidentemente si el paciente pues ya ha sido intervenido excusamos cierta fragilidad y tenemos claro que es lo mejor para el enfermo pues yo creo que entra dentro de lo razonable pero hemos de razonarlo no puede ser a manga ancha Bruno te quería hacer otro comentario porque claro cuando hablamos del paciente de lo que quiere que no quiere someterse a una intervención y esto bueno pues claro nos viene a la mente de que está clarísimo que se puede hacer un TAVI entonces el planteamiento con el paciente como es sabiendo la durabilidad porque no tenemos demasiados estudios ¿no? en TAVI a lo mejor en personas de menos edad que sí que hay pero entonces el valve in valve o proponerle la intervención después es decir ¿cómo lo planteamos esto de cara al paciente? porque no tenemos una cantidad de estudios que nos avalen de decir bueno pues hacemos una doble prótesis después y ¿cómo seguimos? porque hoy en día tenemos pacientes de 85 años que están estupendos y es que están muy bien y aquí en los ingresados normalmente bueno pues rondan esas edades ¿no? entonces ¿cómo le comentamos al paciente de decir vale usted le ponemos tiene una edad que está bien para poner un TAVI pero ¿cuál va a ser el proyecto después? es decir muy bien antes de contestarte la pregunta que es muy pertinente y además vendrá muy al caso muy al caso en el siguiente caso responder que cuando he planteado este caso y lo discutiría con Rafa de amigo a amigo como lo hacemos es y antes de hablar con el paciente o la familia hay que tener en cuenta si tiene buen acceso femoral porque no tiene nada que ver o sea la TAVI realmente ha demostrado igualdad o incluso superioridad respecto a la cirugía solo cuando el acceso femoral es factible y diría que bueno cuando el acceso femoral no es bueno cuidado ya tienen que ser inoperables o de alto riesgo y que Rafa lo rechace o sea yo creo que estamos en ese escenario todavía lo digo porque a veces nos ha balanzado o sea a lo mejor en este caso si no se hubiese presentado sin el acceso femoral todos hubiésemos dicho no hombre no le vamos a proponer una TAVI voy a hablar con él la familia si la mutua lo cubre cuidado a lo mejor el acceso femoral es malo y lo que teníamos que haber hecho es si el acceso femoral es malo intentar convencer a la paciente de lo que tiene que hacer es operarse simplemente se apunte y luego lo que dice Zamira en el siguiente caso lo veremos muy claro realmente la durabilidad de la TAVI el otro día tuvimos una sesión yo creo muy interesante del doctor Blackman ya empiezan a haber datos de 10 años de seguimiento con una durabilidad equiparable de las prótesis biológicas quirúrgicas y probablemente la sorpresa es esa que no hay no hay nada diferente o probablemente es incluso aburridamente igual ¿no? o sea son prótesis biológicas que funcionan que degeneran como todas pues con un grado de degeneración a los 10 años quizás o sea yo creo que en los pacientes añosos que son los que estamos trabajando no me da tanto miedo a la durabilidad me daría más miedo cuando saltemos al paciente joven ahí sí que porque la prótesis biológica lo sabemos por los quirúrgicas ya degeneran ¿no? más precozmente entonces ahí sí que y por eso he puesto el siguiente caso que si queréis lo comentamos que es un caso perdón es sí es este mira además también es un caso que recuerdo muy vividamente porque este paciente es un paciente que a los 43 si no recuerdo mal por una estenosa órtica por válvula bicúspide se le propuso lógicamente y sintomático con no recuerdo si tenía insuficiencia cardíaca o angina se le propuso la cirugía no tenía una aorta dilatada es decir una bicúspide pero sin patología de la pareta órtica y y el paciente lo único es que era muy aficionado a la escalada y quería continuar escalando y dijo que lo que no quería era tomar sintrom y entonces se le puso una prótesis biológica ¿qué ha pasado? que al cabo de no llega ni a los 10 años la prótesis se ha degenerado ahora tiene una estenosa órtica severa sobre una válvula biológica que además es una trifecta entonces ahora estamos 51 años ¿no? ¿qué hacemos? o sea hicimos lo correcto aquí hay dos preguntas hicimos lo correcto hace hace 10 años y porque esto seguro que en los clínicos nos pasa os pasa o nos pasa y es una es una mala situación pienso es una situación muy difícil de decir y la otra es ¿qué hacemos ahora? entonces es complicado sí, sí, es complicado porque a veces estás ahí sí, sí, nos pasa hablas con el paciente y dice no, no quiero una bioprótesis está usted loco es usted muy joven no, no quiero una bioprótesis como sea también depende del cirujano si es un poquito más vehemente o menos el discutir contra el enfermo exponerle bien claro que una reintervención pues no es lo deseable en la vida de una persona pero está claro que el paciente el cliente manda ¿no? con lo cual tanto la pública como la privada si nos exigen una bioprótesis en las mujeres que quieren por ejemplo ser gestantes pues con ellas no discutimos es más se lo tenemos que exponer claramente mira te voy a operar si quieres tener niños pues yo te recomiendo una bioprótesis ahora dentro de X7 10 años te tenemos que reintervenir un paciente deportista no son pocos que dicen no, no yo quiero hacer eso kite surf o quiero hacer alpinismo y no hay tutía bueno pues te pongo una bioprótesis pero la siguiente pues sobre todo siendo una trifecta y teniendo esta edad yo creo que lo siguiente es convencerlo de que hay que operarlo y de poner una prótesis metálica que no le gusta bueno a todos los niños les gusta que le pinchen la vacuna pero es lo mismo es un niño con el adulto creo de cara general podrías explicar un poquitín las diferencias entre prótesis biológicas que hay ¿no? para que comentas lo de la trifecta es decir hay diferencias entre las prótesis biológicas bueno son diferentes morfotipos y que en cuanto a la tasa de restenosis de degeneración intrínseca de la prótesis ¿no? esto en teoría la prótesis Edwards es la que claro es la que tiene más recorrido y ha demostrado pues durabilidad hasta 20 años claro en personas más añosas por encima de los 70 años 70-75 años pues duran 20 años fácilmente incluso un poquito más luego por debajo tenemos la Avalus de Medtronic que esta es bastante el perfil es idéntico al de Edwards y que esperamos que vaya a durar un poco como la de Edwards aunque Edwards se ha encargado de sacar ahora una nueva prótesis que dice que durará 30 años la Intuiti que bueno como todo hay que creerlo porque claro dentro de 30 años nadie estará aquí de nosotros para decir que no entonces bueno un argumento por lo menos yo quiero entonces bueno la venta es muy buena pero las realidades es que hoy por hoy la prótesis Edwards es la que ha demostrado mayor durabilidad pero porque lleva más tiempo en el mercado Avalus Medtronic está con un mismo diseño fusilado por lo tanto yo pensamos que va a durar lo mismo y luego está la esta prótesis la trifecta que es el modelo igual que la la Mitroflow que fracasó pero es verdad que la Mitroflow no tenía un sistema de preservación del tejido no tenía casi nada la ponían en formol y te la daban con lo cual esa en la mayoría de enfermos duraba 10-15 años bien pero había unos cuantos enfermos no llegamos a identificar el patrón que a los 4-7 años fracasaban y esta trifecta ya lleva en el mercado ya unos 12 años 12-15 años y está demostrando en vez de un 80-90% que está durando la Edwards un 88% duran un poquito un poquito menos es verdad que hemos visto estamos poniendo bastantes hemos visto alguna que está durando un poquito menos pero la mayoría están aguantando muy bien y otras prótesis del mercado pues más o menos tienen las mismas longevidades pero también como van apareciendo una detrás de otra es difícil decir cuánto van a durar pero bueno yo creo que como ha dicho Bruno como la TAGI esperamos una longevidad eso entre 15-15-20 años en muy mayores y si no 10-15 años yo lo único que quería añadir es que se había puesto un caso expresamente de trifecta no recuerdo si este caso era trifecta o no porque nosotros la trifecta nos complica mucho el válvulo si es como la mitroflow exactamente dentro de la clasificación de lo que serían las válvulas biológicas las que tienen el estén por dentro y tienen los velos por fuera como es la mitroflow o la trifecta nos complican mucho porque están muy cerca de los hostiacoronarios entonces nosotros sí que podemos poner una TAVI pero el riesgo de obstrucción coronaria o de compromiso coronario ya es mucho mayor e implica técnicas mucho más complejas que si es un paciente de 80 años o 85 pues lógicamente nos toca arremangarnos y tratar de hacerlo pero si son pacientes jóvenes como el que estábamos explicando pues cuidado porque o sea se puede se puede llevar a confusión de decir no no esto con una TAVI mira 10 años más no no cuidadín que o sea ya es un procedimiento de alto riesgo es un procedimiento que tiene una mortalidad superior al 5% es decir que ya no es no es lo mismo entonces lo digo porque las prótesis biológicas no son todas iguales igual que no es lo mismo una prótesis biológica de un tamaño ¿no? de un diámetro por debajo de 21 o 19 que una prótesis biológica de 23 o 25 o sea que son o sea por desgracia nos toca discutir en no en detalle qué válvula y qué paciente la anatomía cambia mucho yo creo que podemos dejar la órtico si te parece José para se entiende ¿no? más o menos en esquemas generales de estos dos casos doctor Maqueda me refiero a que la gente joven que en un momento determinado se siente incómoda con tomar síndrome la pregunta es si no sería acertado ponerle una bioprótesis por cirugía y posteriormente un TAVI en el futuro es decir una válvula dentro de la prótesis biológica con esto alargaríamos bastante la época de duración de las válvulas claro si mira yo creo que hay dos conceptos a tener claros aquí primero que es cuidado que una prótesis aórtica mecánica y corrígeme si voy equivocado Rafa mecánica aórtica puede ir con rangos de sintrom bastante bajos ¿no? 1,5 o sea que quizás depende del deporte que haga claro este escalador o alpinista a lo mejor si pretendía hacer cosas muy arriesgadas quizás tenía razón pero a lo mejor hacer kitesurf bueno kitesurf cuidado que tuvimos el de la disección aórtica pero bueno deporte es no tanto riesgo yo que sé o ir en moto porque al fin y al cabo también yendo en moto por la ciudad es un deporte de riesgo pues quizás pues quizás es un concepto a tener claro y luego la otra yo estoy de acuerdo lo que dice estoy muy de acuerdo que prótesis biológica más TAVI ya está sumando 20 años pero ya claro a los 40 llegas a los 60 quizás a los 60 para llegar a los 80 ¿no? por eso yo creo que las guías americanas por eso están rondando el 65 me parece que va por ahí el asunto y hay que tener también en cuenta yo creo el anillo previo del enfermo porque es es muy fácil decir ah pues mira te ponemos primero una bioprote y luego una TAVI pero si ya le ponemos un 19 en la primera ya le hemos hecho un flaco favor porque la siguiente la siguiente incluso a lo mejor no llega ni a los 10 años de durabilidad sí, sí, sí dura menos y encima luego poner una TAVI dentro le quedamos una estenosis aórtica entonces es un poquito más complicado bueno hay que mirárselo hay que sumarlo sí, sí bueno yo creo que para para ir adelantando que estamos ya prácticamente llegando al final pasaría algunas preguntas que había planteado yo la que sí que preguntaría al doctor a los dos al doctor Rodríguez y al doctor García del Blanco es que pacientes con una insuficiencia mitral secundaria y creo que tenías un caso ¿no? se podrían beneficiar de una intervención ¿no? aquí teníamos lo de los criterios para decidir sí, ahora veréis os pongo un caso para un caso tipo intento buscar algo que os podéis encontrar como clínicos que digas ostras ¿qué ha cambiado? hoy en día ¿qué hacemos en este paciente? y si realmente como que sabéis que ha aparecido en escena las técnicas de unión de bordes es decir el MitraClip en este caso o digo porque hay otra casa comercial que tiene otro nombre ¿no? entonces se le llama así pero como que ha aparecido en escena pues hasta qué punto se puede discutir qué se le puede ofrecer al paciente entonces el caso es muy sencillo en realidad es un caso es un paciente tipo 65 años con insuficiencia mitral severa pero que ya tiene una disfunción ventricular y que no es explicable no tiene ninguna otra cardiopatía asociada no es un isquémico y tiene una disfunción ventricular que ya nos encontramos que es bastante sí está en los casos o sea que es fracción de inyección del 30 o 30 y poco por ciento ¿no? y en fibrilación auricular y que el paciente ya está en clase funcional 3 incluso ha hecho un ingreso por insuficiencia cardíaca ¿no? o sea es IM grado 4 un ventrículo izquierdo que ya está dilatado no excesivamente dilatado y fracción de inyección del 30 por ciento entonces claro esto yo no sé si hoy en día o sea os planteáis ¿no? es una IM funcional se plantea hacer algo el paciente ingresa con tratamiento sabemos que lo vamos a mejorar pero ¿cuánto va a durar? ¿tenemos algo que ofrecerle además del tratamiento médico? yo creo que primero tiene que hablar ¿no Rafa? yo luego hablaré de los criterios coapti de los estudios que ha habido con MitraClip muy someramente yo creo que este caso no es funcional ni la función del 30 por ciento no, no yo he cogido un eco perdón hablo del eco cardiografista he cogido claro yo se he cogido me lo he montado así por prolapse con una función del 60 por ciento pero bueno creo que ilustra el ejemplo ilustra ilustra el caso a comentar bueno aquí yo creo que lo que es importante es tener claro que el tratamiento médico es máximo que no podemos rescatar fracción de eyección ¿no? precisamente tuvimos un caso hace poco un paciente que íbamos a operar aquí precisamente con una fracción de eyección que cayó al suelo y nos inhibimos no lo operamos ha mejorado y precisamente acabo de hablar con los familiares lo operaremos en un par de semanas pero si el paciente si ese ventrículo no es rescatable pues honestamente creo que el tratamiento percutáneo tiene que tiene tiene mucho lugar aquí porque es paliación de esa insuficiencia cardíaca o de esa insuficiencia mitral que puede dar muchos muchos problemas al paciente yo creo que el paciente comenta eso es muy interesante porque es un señor que vimos aquí pues yo diría que lo vimos en noviembre un chico de 55 años que además tiene una función del 60% con una insuficiencia mitral por prolapso del velo posterior que ingresó aquí justamente estando pendiente de valoración contra el exesofágico etcétera con una infección por COVID que le hizo caer en edema agudo de pulmón aquí se constató una fracción de eyección del 30% y aquí la verdad es que tanto la doctora Fumero como Máximo como Zamira lo que apostaron fue por optimizar el tratamiento médico con ARNIS con aldosterónicos beta bloqueantes dejamos pasar un tiempo prudencial yo lo vi relativamente hace un par de semanas y como tenía que ser es decir una caída súbita de la función ventricular con tratamiento médico óptimo ha mejorado la función ventricular nuevamente vuelve a ser del 70% y vuelve a ser operable otra vez un caso la verdad es que muy ilustrativo que esperando un poco una situación interrecurrente lo ha hecho mejorar totalmente la función ventricular si quieres comentar lo de los criterios coap si entonces resumiendo intentando resumiros muy rápidamente el mitraquipa apareció digamos se intentó comparar con la cirugía en el estudio Everest en la IM orgánica o sea que en realidad el estudio que digamos que lo avaló no tiene nada que ver con lo que se hace hoy en día lo que pasa es que luego digamos ya sabéis como somos los intervencionistas que no pensamos que todo lo podemos reparar con el juguete que nos acaban de dar y entonces que pasó con el mitraquipa que se utilizó en IM funcionales en pacientes muy pasados con disfunción ventricular severa pensando no claro son claramente no quirúrgicos pero nosotros lo arreglamos y nos estrellamos de pleno que fue el estudio mitrafr que pasó con el coap el coap fueron mucho más restrictivos y buscaron pacientes que todavía tuviesen ventrículo y que la IM fuese desproporcionadamente grave respecto al ventrículo que tenían con lo cual la resolución de la IM puede dar la solución al paciente o puede mejorar al paciente entonces eso serían los criterios coap que es un paciente que todavía el ventrículo no está en su fase final para decirlo de alguna manera sí que es verdad y eso me ha gustado mucho que expliquéis este caso nosotros y lo sabe muy bien Nacho que no hacemos mitraclip en fase aguda ¿por qué? porque creemos o sea porque primero hay que ver cómo se estabiliza el paciente y primero hay que ver cómo acaba ese ventrículo porque a lo mejor es un paciente quirúrgico o sea el paciente lo digo porque hay centros o hay gente que enseguida se lanza ya te digo que es típico nuestro a decir no no yo le puedo poner un mitraclip a un tío con una ruptura de cuerdas en fase aguda bueno claro por poder técnicamente se puede hacer pero no quiere decir que sea lo que tengamos que hacer lo digo porque el mitraclip queda reservado para la orgánica que realmente no es quirúrgica y para la funcional que está todavía con un ventrículo que todavía funciona pero que no es para reparación yo quiero añadir un poco a esto de cara a la visión de los clínicos también que a veces tenemos muchos pacientes que tienen a lo mejor un ventrículo dilatado y que tienen varios ingresos por insuficiencia cardíaca a pesar de que tienen el tratamiento optimizado y que cuando hacemos la ecografía bueno pues también hacer el eco de cara al clínico para ofrecerle la información dice podemos tener una alternativa a este paciente que a veces bueno pues no lo llegamos a pensar pero que sí que mejoran y que bueno son pacientes que a lo mejor son epograves o que tienen insuficiencias renales que no pueden someterse a una intervención y que bueno pues tenemos ahora como nos dicen las guías una alternativa y que tanto de la visión de imagen cuando vamos a hacer la eco que la eco en estas guías también ha tenido una consideración especial como herramienta para tomar las decisiones pero hacerlo a sabiendas de que cuando tenemos un paciente así en estas condiciones que son la gran mayoría de las peticiones de insuficiencia cardíaca de planta que podamos tener bueno pues una opción más a más cuando el paciente bueno pues no puede someterse a una intervención o son pacientes que por las otras comorbilidades que tienen bueno pues no pueden acceder a un tratamiento quirúrgico para concluir ya la última pregunta porque estamos ya un poquito fuera de tiempo yo creo que vale la pena que uno no se haga nada en un minuto un poco de síntesis que sepamos que la insuficiencia tricuspide severa pues se ha asociado siempre con una alta o una mayor mortalidad es verdad que con las nuevas técnicas quirúrgicas y una cirugía precoz hemos pasado una mortalidad perioperatoria postoperatoria que llegaba hasta ser del 25% evidentemente no lo es pero son pacientes muchas veces que se operan en situaciones muy avanzadas comentar que hay alternativas hoy en día a la técnica quirúrgica que se pueden aplicar cuando el paciente tiene contraindicaciones para la cirugía y simplemente a Bruno que sea muy sintético y que nos diga qué alternativas tenemos aquí si yo creo que o sea veréis que hay una playa de dispositivos nuevos que han aparecido para la para la tricuspide en este caso para no explicar no explicar la mitral pero yo creo que me quedaría con el tratamiento de bordes lo mismo que hemos dicho con el triclip que sería el homólogo del mitraclip en la tricuspide como un tratamiento que como que sabemos que la cirugía y la prótesis tricuspide es una diría que es una mala solución es una solución a evitar pues el tratamiento de borde a borde en la tricuspide yo creo que tiene un futuro esperanzador sobre todo en cuanto a mejoría de la calidad de vida no comparemos con la TAVI que ha mejorado la mortalidad pero yo creo que tiene un futuro muy esperanzador pero huiría todavía de tanto dispositivo que hay de anuloplastia percutánea de prótesis ortotópica prótesis heterotópica para resumir rápidamente pero creo que el triclip tiene un nicho importante en el que espero que se desarrolle y quería hacer un comentario sobre esto porque en las guías nuevas del año pasado la tricuspide ya es un poco más protagonista que antes era válvula aórtica y válvula mitral y la tricuspide se quedaba como en actor secundario y entonces creo que estas guías bueno pues han puesto de manifiesto que la tricuspide es importante que la veamos que valoremos el ventrículo derecho sobre todo y que tengamos que en ecografía nos quedamos cortos la importancia de la resonancia magnética en la valoración del ventrículo derecho que creo que eso también es muy importante que cuando ya uno ve que o por strain pero que nosotros aquí estamos un poco limitados en este aspecto pero que contamos con la resonancia magnética que veamos realmente cuando estamos con una dilatación del ventrículo derecho tenemos hipertensión pulmonar o ya empieza a disminuir la función que es lo que nos dicen las guías que no tenemos que esperar para iniciar el tratamiento o plantearlo ¿no? y que realmente la resonancia magnética en esto bueno pues es fundamental ¿no? la valoración de la tricuspide y el ventrículo derecho aquí siendo sintético un artículo que publicamos nosotros hace un par de años en Revista Española Cardiología justamente con resonancia y función ventricular derecha hablamos de lo mismo del volumen telediastólico indexado del ventrículo derecho como un marcador pronóstico de mortalidad ¿eh? hablábamos de mortalidad cardiovascular postoperatorio y también veíamos que volúmenes indexados alrededor de 120-130 mililitros por metro cuadrado pre cirugía pues eran un indicador es decir evitar llegar al paciente con una situación de disfunción o de un ventrículo ya muy dilatado es decir adelantarnos y evitar cuando el paciente ya está muy remodelado evidentemente el papel de la cirugía o de cualquier técnica de reparación pues va a tener un escaso beneficio en el paciente yo creo que podríamos dejarlo aquí hemos discutido un poco lo más interesante de la patología mitral aórtica y algunos nuevos conceptos de la tricuspide si hay alguna pregunta más en la audiencia pues yo creo que si no me alegra ver un cirujano y un hemodinamista también a Benitos como el doctor Rodríguez y el doctor García del Blanco la verdad es que da gusto y pasamos a la siguiente presentación Buenas tardes yo creo que vamos a pasar ya rápidamente a la siguiente mesa directamente o a la siguiente temática yo pienso que si hay una temática que realmente compleja que tiene futuro y que pues porque es donde convergen la mayor parte de problemas y condiciones cardiológicas y es donde posiblemente más se ha avanzado y se va a avanzar en las próximas décadas porque no nos queda otra tanto a los cardiólogos como yo pienso que casi al resto de la medicina es la insuficiencia la insuficiencia cardíaca entonces para hablar de todas estas probablemente necesitaríamos casi una semana entera de sesiones para hablar de las novedades de insuficiencia cardíaca pero tenemos la suerte de contar con dos frikis de la insuficiencia cardíaca que están a mi izquierda como son el doctor Tony Soriano y el doctor Alex Olivella los dos trabajan en el hospital Valle de Brón además el doctor Olivella en el hospital de San Rafael asociados a la unidad de insuficiencia cardíaca ya es un puesto un antes y un después en la introducción de ciertas terapias que estamos aplicando en uno y otro centro además tenemos la suerte de contar con Máximo Migliore y también de moderador bueno pues para poder hacer la sesión un poco más interactiva entonces yo creo que vamos a empezar directamente con la parte de insuficiencia cardíaca aguda todas las novedades que hay y yo le he pedido a Tony Soriano que comience con un caso clínico que nos ponga en contexto y a partir de ahí haremos las preguntas correspondientes a digamos las fases o mejor dicho la estructuración de las guías en torno a un problema tan complejo cuando quieras Tony Vale buenas tardes a todos gracias por la invitación para presentar esta mesa os hablaré como dice el doctor Ferrer de insuficiencia cardíaca aguda y os presento un paciente que tuvimos que tiene 52 años bueno cuando ingresó fumador hipertenso y dislipémico y que consultó avisando al SEMA a las 3 horas de un inicio de un dolor epigástrico cuando ya empezó a tener sensación disneica y un poco de mal estado general y cuando el SEMA lo valoró en domicilio el paciente estaba hipotenso a 8-6 con una frecuencia cardíaca de 105 y saturando el 85% aire ambiente taquimérico este es el electrocardiograma que básicamente para los que estáis detrás de todo pues lo que se ve es una isquemia difusa con un descenso del ST difuso elevación en AVR y en V1 y nos comentaron el caso desde casa del paciente dado que el paciente estaba hemodinámicamente inestable decidimos llevarlo directo a la sala de hemodinámica activando código infarto donde llegó pues francamente mal 7-4 de tensión taquicárdico a 105 con lactatos de 5 con fío 2 de 1 saturando al 95% y hicimos un ecocardiograma pues allí en hemodinámica y básicamente lo que se veía era que tenía disfunción ventricular muy severa con una cinesia extensa en territorio anteroseptal y apical ya se empezaron drogas en la sala de hemodinámica y se procedió a hacer el cateterismo diagnóstico y básicamente lo que se ve es que hay una lesión crítica del tronco común sobre todo hacia el ostium de la descendente anterior pues aquí la duda que nos planteamos es cómo intentar solucionar el problema y en ese momento dada la situación clínica del paciente se decidió pues hacer una angioplastia percutánea pero soportada con un impela un dispositivo de soporte percutáneo de asistencia ventricular y lo que se hizo fue por vía femoral colocar el impela y hacer posteriormente la angioplastia que se implantó en este fármaco activo en el tronco hacia el ascendente anterior y como veis pues mejora bastante el flujo anterogrado el paciente ingresó en la coronaria se pudo retirar la no adrenalina en las primeras horas presentó una buena evolución clínica y el impela se pudo retirar al segundo día de ingreso y la dobutamina al tercero la verdad que en la coronaria no hubo complicaciones importantes y pudo ser dado de alta planta donde lo recibimos y ahí nos planteamos un poquito que hacer con él en cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca no tan hiperaguda como lo que pasó al inicio sino posteriormente lo que sería la titulación en el ingreso el ecocardiograma tenía una febia del 33% había mejorado bastante estaba con algo de ferropenia que ya sabéis que la insuficiencia cardíaca es un parámetro a mirar desde el primer día función renal normal potasio normal y entonces lo que hicimos durante el ingreso fue implantar el tratamiento pronóstico de la insuficiencia cardíaca sistólica poniendo por un lado hierro endovenoso y por otro lado la cuádruple terapia con sacubitil balsartán de entrada es un paciente que cuando llegó a planta ya llegó con unas presiones de alrededor de 105 y ya nos atrevimos directos con sacubitil balsartán beta bloqueantes a dosis bajas plerenona y incluso y ese gelete 2 y allí pues nos planteamos el tercer punto del paciente agudo que es que hacer con él una vez nos planteamos que puede ir a casa en este caso en nuestro centro pues básicamente estos pacientes se derivan a la unidad de insuficiencia cardíaca para poder hacer una valoración precoz en menos de dos semanas y un seguimiento estrecho en lo que sería pues la fase vulnerable a insuficiencia cardíaca ¿no? así en este caso yo creo que ejemplifica un poco la foto del paciente que nos vamos encontrando desde lo que sería el shock cardiogénico el tratamiento farmacológico ¿no? durante el ingreso y todo lo que sería el seguimiento inmediato posterior que es una fase pues bastante importante en este tipo de pacientes efectivamente pues es un paciente que ejemplifica de forma yo creo que admirable ¿no? desde el punto de vista gráfico, médico, cardiológico y pues todo lo que es la insuficiencia cardíaca aguda el contexto de shock cardiogénico por cualquier situación que llevan ahora entonces la pregunta que te planteo es un reto mayúsculo que es que en pocos minutos Tony si yo fuera alguien que no se han leído las guías de shock cardiogénico que evidentemente me las he leído varias veces ¿qué es lo que me tendrías que explicar de las novedades o cosas que no llegamos en las guías? vale pues en referencia al shock si algo te tengo que decir de las guías es como tenéis aquí que no hay nada ¿no? o sea realmente la realidad a día de hoy es que cuando miramos las guías europeas de cardiología de insuficiencia cardíaca tienen 100 páginas todo lo que se puede encontrar en las guías en relación al shock es lo que hay en esta diapositiva ¿vale? absolutamente todo de 100 páginas es una columna de texto tres indicaciones y un algoritmo de manejo diagnóstico cuando sabemos que el shock pues tiene una mortalidad altísima es una cosa en la que nos enfrentamos no cada guardia pero cada semana ¿no? en nuestro día a día y por desgracia pues no hay estudios potentes aleatorizados que permitan sacar conclusiones importantes en relación a las guías previas del 2016 donde ya pues con el con el estudio IAPSHOP2 de Ciel y colaboradores ya se vio que el tratamiento con balón de contrapulsación no se recomendaba en shock cardiogénico quizá aquí especificar que lo que nos dicen es que tiene una clase 3 que no se ponga de rutina pero sí que nos ponen con indicación 2B plantearnos en algunos casos sobre todo puente de recuperación o al menos puente de decisión el balón de contrapulsación pero la realidad en nuestros día a día es que obviamente seguimos usando el balón de contrapulsación pero tenemos otro tipo de asistencias percutáneas o percutáneo quirúrgicas ¿no? tanto de fase hiperaguda como de fase más subaguda como sería pues el ECMO el IMPELA incluso máquinas como Centrimac Levitronics que se están usando en el día a día y que no la respalda pues una bibliografía al menos con estudios aleatorizados de forma importante ¿no? por ejemplo el IMPELA que es lo que usamos en nuestro caso en nuestro centro pues hay experiencia con pacientes en IMPELA es un dispositivo de experiencia percutánea que se pone por vía femoral lo que se ha visto en los estudios aleatorizados pocos pero por ejemplo el de la izquierda diapositiva es un aleatorizado con pocos pacientes pero que no había absolutamente ninguna diferencia con el balón de contrapulsación y sabemos que el balón de contrapulsación tampoco ha demostrado diferencias respecto a no ponerlo ¿no? y en el de la derecha vemos aquí la comparativa macheando pacientes con IMPELA de una cohorte europea con los pacientes del IAPSHOCK 2 que es el trial de CIEL que es el que salió neutro tanto en la cohorte total como si especificamos los pacientes del balón de contrapulsación insisto que aunque el IMPELA es un dispositivo que nos da un soporte percutáneo mayor y que esto pues da algo más de esperanza o sea que en el paciente que está peor pues puede ir algo mejor tenemos que pagar el precio de las complicaciones vasculares por ejemplo en el estudio este aleatorizado tanto en el estudio como de pacientes macheados pues había un mayor número de sangrados y quizá como os decía antes no hay estudios aleatorizados importantes a día de hoy con ECMO nosotros participamos transitoriamente en el EUROSHOP que se ha parado pronto por una escasa reclutación de los pacientes pero cuando miramos en metanálisis o en network metanálisis que es lo que hay de evidencia de dispositivos en shock cardiogénico vemos que la mayoría de estudios en los que ha salido una tendencia o ha conseguido significación estadística han sido con ECMO sobre todo si lo soportamos con un dispositivo de descarga ya sea el balón o ya sea el IMPELA porque como sabéis el ECMO aumenta mucho la poscarga y en pacientes con disfunción ventricular se recomienda aunque no está clara la indicación rutinaria pero probablemente en los próximos años acabaremos de esclarecer que sí pues soportarlos con una forma de vaciar el ventrículo ya sea con IMPELA o con balón y en esta línea simplemente ya acabo decir que hay estudios en marcha tanto con ECMO pero estos los he puesto con IMPELA porque se ha visto en estudios animales que en contexto de un infarto anterior provocado drenar el ventrículo en situación de presiones telediastólicas elevadas disminuye el tamaño del infarto es decir drenar primero el ventrículo y esperar media hora y después hacer la angioplastia con esto se tienen infartos menores que si vamos a hacer directo la angioplastia cuesta mucho en una guardia a las 4 de la mañana ver el tronco tapado o la DEA tapada un ventrículo pues muy hipofuncionante y aunque pongamos un balón o un IMPELA esperarnos a abrir la arteria pero esto es lo que proponen un poco estos dos estudios de aleatorizar a IMPELA versus tratamiento convencional y esperando un poquito a hacer la angioplastia veremos un poquito pues como salen los números en el futuro luego si tuviéramos que resumir punto número 1 el IMPELA no hay ninguna evidencia de que tenga un beneficio más allá del balón al menos comparando 1 a 1 y 2 ECMO es posible que tenga un beneficio pero tendremos que esperar para tener evidencia más allá el paciente sobrevive yo creo que más allá de los dispositivos gracias al trabajo de la gente de unidad de críticos unidad de críticos cardiológicos y general y pasa finalmente a planta la misma pregunta ¿alguna novedad que tengamos que saber? bueno yo creo que ahora aquí viene un poco tratamiento farmacológico hablará probablemente algo más a leyes porque casi todos estudios son pacientes crónicos pero el titular sería este yo creo que en las guías europeas de este año el cambio principal es que hemos pasado de un manejo vertical a un manejo horizontal donde se prioriza el uso de los cuatro pilares terapéuticos bloqueando todas las vías farmacoterapéuticas a no titular primero un fármaco hasta dosis máximas toleradas y luego pasar para el segundo simplemente indicar que sí que hacen la referencia de que este trabajo se tiene que hacer ya en el paciente hospitalizado y que el paciente tiene que salir del hospital con el tratamiento lo máximo titulado que se pueda es un poquito en cuanto a crítica de lo que nos dice en el algoritmo de las guías es que sí muy bien tenemos evidencia con YECA beta bloqueante antiminarocorticoides pero nos han puesto al mismo nivel y SGLT2 incluso los ARNIs y en paciente hospitalizado realmente la evidencia es bastante menor en cuanto a los ARNIs sí que es verdad que cuando se publicaron las guías había dos trials que ya se habían publicado por un lado el Transition que fue el primero que se atrevió a comparar y dar SACU y DILBAL en pacientes hospitalizados este era un estudio de seguridad que básicamente lo que miraba era darlo durante el ingreso o darlo después de la alta tenían que estar estables y con presiones de más de 110 lo cual no son todos los pacientes que nos encontramos y aquí no hubo diferencias en cuanto a tolerancia y en cuanto a efectos adversos lo cual daba algo de luz para poder empezar a usarlo desde el ingreso ya que el paradigm eran pacientes ambulatorios y luego salió el Pioneer F-Failure que básicamente este es un estudio que elige pacientes un poquito más graves presión hasta 100 de sistólica que podían tener diuréticos endovenosos y que la autorizaron al APRIL versus SACU y DILBAL y aunque el endpoint principal era mirar la disminución de NT-PRO-BNP donde la diferencia era muy favorable en cuanto a SACU y DILBAL aquí abajo vemos como en el trial que se hizo después extendido ya en los primeros dos meses solo dos meses de seguimiento el endpoint combinado de evento duro mortalidad reingreso necesidad de trasplante o asistencia ventricular era claramente favorable para SACU y DILBAL y un poco el aprendizaje de este estudio es que lo que hicieron es que a los dos meses el grupo de NALAPRIL les pasaron a SACU y DILBAL y lo que se vio es que los niveles de NT-PRO-BNP se igualaban a los del grupo SACU y DILBAL pero en cambio pues los eventos claramente aunque la tendencia iba a ser la misma posteriormente no iba a volver nunca a lo que había obtenido el grupo SACU y DILBAL SARTAN es un poquito la idea yo creo que es que si lo puedes poner ponlo pero tienes que buscar bien el paciente que realmente se va a beneficiar durante el ingreso porque por ejemplo posteriormente a las guías se publicó este estudio que es el Paradise que básicamente lo que quiso demostrar es en pacientes con infarto de miocardio y FEBI de menos del 40 si había pues seguridad y eficacia de SACU y DILBAL SARTAN en relación al RAMIPRIL eran pacientes que no podían tener insuficiencia cardíaca con lo cual se selecciona un paciente absolutamente distinto porque no es un paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca o que ya la tenía sino un paciente que hace un infarto y vemos una FEBI deprimida de los cuales muchos a lo mejor simplemente por la revascularización ya van a mejorar la función ventricular y lo que se vio que fue un poco hechas con este estudio es que no hubo diferencias estadísticamente significativas para el endpoint combinado de mortalidad y ingreso la realidad es que cuando se miraron en otros eventos sí que donde se ven las diferencias son los ingresos recurrentes y yo creo que aquí está la clave de este tipo de pacientes y es que el ingreso recurrente al final te selecciona un paciente que sí que tiene insuficiencia cardíaca que el paciente que hace un infarto anterior que la primera FEBI es del 36% pero que antes del alta a lo mejor ya está al 50% entonces un poco la conclusión sería que en infarto anterior de forma genérica pues la eficacia de SACU y DILBAL SARTAN es más que discutible aunque en aquellos pacientes recurrentes que ya estaríamos en otro perfil pues sí que podría ser eficaz y por otro lado con los ISAGLT2 que también últimamente sabéis que se han publicado muchísimas historias al respecto cuando se publicaron las guías existía solo este estudio el SOLOIS que es con SOTAGLIFLOCINA que en realidad es un fármaco no disponible porque no está comercializado y que claramente demostró que en pacientes diabéticos que ingresaban por insuficiencia cardíaca disminuida el endpoint combinado cardiovascular y desde que se publicaron las guías pues tenemos más evidencia con fármacos que ya tenemos disponibles como sería en pagliflocina seguramente el año que viene tendremos el DAPAAT con DAPAGLIFLOCINA y en este caso con el EMPULS aunque el estudio es algo discutible porque lo que se hace es un win ratio que miran desde mortalidad hasta calidad de vida pues las diferencias fueron significativas en favor de darlo durante el ingreso con buena seguridad incluso demostrando eventos duros a partir de los 60 días ¿no? Dos comentarios rápidos en cuanto a no novedades pero cosas que tenemos que insistir es que durante el ingreso no hay que suspender el tratamiento del paciente que ya va tratado yo me quedaría más con la idea de que más que no suspenderlo es que si tú lo paras transitoriamente no puede irse a casa sin él porque sabemos que los pacientes a los que se le quita el tratamiento pronóstico durante el ingreso o no se lo pone cuando se debería poner tienen mayor mortalidad y reingresos tanto al mes como al año de seguimiento y que estos fármacos pues son seguros cuando están indicados durante el ingreso y la otra pincelada creo a posteriori de las guías que esto no está recogido allí pero es que cada vez vamos un poquito más al concepto de individualizar que ya lo hacíamos antes pero ahora se está poniendo muy de moda el tema de los fenotipos y la insuficiencia cardíaca la hospitalización es un muy buen momento para tener muy monitorizado al paciente porque cada día tenemos constantes podemos tener analíticas diarias electrocardiograma frecuencia cardíaca y podemos ver función renal fibrilación auricular y buscar un poco qué tipo de perfil de paciente tenemos delante para el orden de estos cuatro fármacos que no está claro cómo hay que ponerlo pues intentar optimizarlo en esta línea y por último una pincelada rápida acordarnos del hierro el hierro es un tratamiento que en insuficiencia cardíaca hay evidencia firme anteriormente a paciente ambulatorio pero ya en paciente ingresado y que reduce las hospitalizaciones con lo cual de rutina todo paciente que ingrese por insuficiencia cardíaca y tenga una febida al menos del 50% pues se debería mirar la ferritina y si esta está por debajo de 100 o entre 100 y 300 con un IST de menos del 20% pues tratar con hierro endovenoso pues bien el paciente ha sobrevivido a la unidad de perdón por supuesto por supuesto si no lo hemos dicho pero lógicamente se puede hacer preguntas sin interrumpir en cualquier momento en la práctica clínica tienes un enfermo que tiene un infarto anterior tiene una fracción de adección del 30 30 y poco por ciento y tiene una presión arterial de 90 96 94 ¿cómo los titulas? ¿a qué das prioridad? porque claro los cuatro tratamientos bajan la presión ¿qué haces? ¿cuál es el primero? ¿cuál es el segundo? ¿subes dosis? ¿bajas? Esto es un caso frecuente y que nos lo encontramos y yo pienso por ejemplo el paciente que tú planteas un infarto anterior febida del 30 no puede irse del hospital sin betabloqueantes si los tolera o sea lo primero es que si el paciente los tolera seguro tiene que irse con betabloqueantes si es diabético y es un infarto anterior a poco que pueda salgo de antialdosterónico también por el efecto antifibrótico etcétera también yo creo y además es un farmaco que a dosis que se dan no acostumbra bajar muchísimo la presión arterial en cuanto al vasodilatador en este paciente yo personalmente sería partidario de iniciar yeca iniciar yeca que muchas veces el paciente ya sale de la coronaria con yeca porque aunque esté a 90 de sistólica se empieza con captopil a dosis bajas y la sensación es que el yeca dosis bajas a veces se van con en abril dos y medio cada doce horas pero se acostumbra a tolerar bien incluso con betabloqueante yo creo que la duda aquí es que pasará pues con los y SGLT2 en este perfil de paciente porque al final los estudios que tenemos a día de SGLT2 tanto de paciente ambulatorio como de paciente hospitalizado excluyen todos infarto en los últimos tres meses con lo cual evidencia de SGLT2 en el infarto la tendremos en los próximos dos años seguramente pero a día de hoy no es seguro sí que es verdad que con lo bien que se tolera en general porque el SGLT2 si el paciente a no ser que esté muy hipovolémico no acostumbra dar hipotensiones hay pacientes que pueden salir del hospital con cuatro fármacos al día seis de ingreso ahora yo no me pelearía por ponerlo en este caso es decir si tú planteas un paciente febi del 30 infarto anterior presión de 90 intentaría que se fuera con algo de betabloqueante con un poco de YECA y con algo de aldosterónico porque el SGLT2 al final no hay evidencia en este perfil de pacientes a día de hoy y yo creo que la otra enseñanza es que también bueno aparte de eso que hay que probablemente ser muy paciente porque posiblemente el partido se juega en fase aguda subaguda y crónica este paciente lo vamos a transicionar al alta que hay de nuevo en esto pues en cuanto a la transición al alta y la fase vulnerable estas guías clínicas dan recomendaciones específicas a diferencia de la previa la fase vulnerable se define básicamente por el primer mes o hasta el tercer mes depende de donde lo leáis pero es ese pico de ingresos precoces que hay después de que el paciente ingrese por insuficiencia cardíaca que básicamente se da por dos motivos el primero porque el paciente no está bien descongestionado que este es un problema importante sobre todo en los ingresos recurrentes por eso hay que intentar durante el ingreso pues mirar nuevos marcadores ¿no? tenemos el CA125 NT-PRO-BNP ya conocemos pero también técnicas de imagen eco pulmonar eco de vena renal mirar la vena cava y por el otro lado el segundo punto que hace que reingresen los pacientes precoces es una mala transición al alta porque estos pacientes pues como dicen las guías hay que verlos a la una o dos semanas como mucho después del alta y desde la sociedad española pues se han propuesto esta infografía en cuanto a la transición al alta que ya sabemos que empieza desde el ingreso buscando etiología intentando titular y sobre todo haciendo una buena vinculación tanto con atención primaria como con los sistemas de insuficiencia cardíaca sea el cardiólogo de zona la unidad que tengamos pero está claro que este paciente se tiene que ver en menos de dos semanas se puede también tirar de la telemedicina para este seguimiento a veces puede ser una llamada a los tres días para preguntar cómo ha ido por parte de gestora de casos enfermería y importante también la rehabilitación cardíaca en este proceso y lo que os decía pues no es una recomendación sin nada nada de evidencia es verdad que la evidencia no hay estudios aleatorizados a visitar al paciente o no visitarlo pero por ejemplo hay algunos registros muy grandes estos son estos registros estadounidenses 33.000 pacientes que básicamente lo único que miraba es que si había mayor mortalidad en pacientes a los que les veían en menos de dos semanas sí o no es decir los viera el cardiólogo los viera el médico de atención primaria se reducía hasta un 20% el combinado de mortalidad e ingresos simplemente por hacer una visita a las dos semanas un poco la conclusión es que hay que ver al paciente en ese periodo peligroso de la fase vulnerable porque a veces hay que cambiar cosas en las primeras visitas de la WIC que nosotros los vemos en menos de dos semanas es imposible que no modifiques un tratamiento que no necesites ver cómo está el ionograma con lo cual son pacientes que no vale decir seguimiento por cardiología de zona igual la primera visita sale en tres meses y luego recordar también las comorbilidades en este registro por ejemplo si el paciente era diabético iba al endocrino mejor pronóstico era neumópata iba al neumólogo mejor pronóstico y sobre todo sobre todo si era nefrópata pues al nefrólogo mucho mejor pronóstico recordar el papel de las unidades de cardiorenal que se está poniendo tan en auge últimamente es decir que al final la idea es que hay que ver al paciente pronto y hay que verlo de forma coordinada con otros especialistas atención primaria medicina interna cardiología nefrología sobre todo y por mi parte esto es lo que os quería contar muchas gracias yo creo que se puede resumir la parte de insuficiencia cardíaca aguda por la necesidad de bueno los pocos estudios que hay en el contexto del socardiogénico pero la evolución que ha habido hacia un aumento de la supervivencia a pesar de ello donde más evidencia ha habido sobre todo es en la parte de hospitalización con la introducción como veremos ahora de los cuatro pilares básicos y la necesidad de rehabilitación que parece que también es un poco de pelo rubio que al final es ver y seguir al paciente cuanto antes y mejor vale entonces para continuar en la próxima discusión queríamos más o menos saber si Aleix nos podía comentar un poco cuáles son las nuevas actualizaciones recomendaciones que incluyen en la guía referencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en cuanto a la insuficiencia cardíaca con febio reducida bueno en primer lugar gracias por contar conmigo para estas jornadas y bueno un poco ya lo he introducido a Toni los cuatro fármacos los pilares los cuatro fantásticos le han puesto muchos nombres pero han cambiado radicalmente el paradigma de la titulación en insuficiencia cardíaca antes hacíamos una introducción cronológica en febio reducida de toda la medicación beta bloqueantes y ECA cuando estaban a máximas dosis pasábamos a los ARM y esto ha quedado desfasado tenemos muchos datos y robustos de que el efecto de cada uno de estos grupos farmacológicos es independiente y tienen beneficio por separado y por lo tanto no tiene sentido seguir este orden es más Toni también lo introducía antes es el efecto precoz de todas estas medicaciones a los pacientes en el empaglifocina por ejemplo sabemos que tan solo a 12 días de iniciar ese fármaco ya tenemos disminución en rehospitalización en estos pacientes hablamos del escenario crónico ambulatorio no en el agudo tan solo 12 días y en el caso de los ARNIs en el transition ya vimos que al cabo de un mes también había diferencias significativas por tanto yo pienso que el mensaje esencial en la IC con febre reducida es que el paciente al cabo de un mes tiene que llevar un poquito de todo y no obcecarnos en tenerlo a máximas dosis de beta bloqueante esto yo pienso que es el primer mensaje y la otra cosa importante en las guías pues también guiarnos por el fenotipo del paciente tanto en lo que es la titulación mirar función renal frecuencia cardíaca tensión para adaptarnos lo mejor posible a las necesidades de ese paciente y después en función de QRS de la febic etcétera etcétera de si tiene FA pues optar por resincronizadores desfibrilador etcétera yo pienso que es vale entonces con el tema de la dosis tampoco hay que llegar a la dosis que proponen los estudios digamos claro los estudios ponían estos siempre ellos ponen las dosis máximas claro ponemos las cuatro dosis máximas volvemos un poco a la pregunta del doctor Maqueda de ¿sirve un poquito de cada o mejor? sirve un poquito de cada y esto lo tenemos muy claro y además si no llegas a la máxima dosis no obtienes el beneficio eso es falso y se ha comprobado ampliamente en todos los registros también observacionales es más aquí parece que no tengamos en cuenta la superficie corporal del paciente de hecho hace no mucho se publicó un estudio que era precisamente en mujeres que obviamente solían tener una superficie corporal más pequeña el beneficio pronóstico era incluso mayor que en varones y a dosis menores por lo tanto lo que tenemos que hacer es estar guiados puramente por la tolerancia del paciente y no pensar que perderemos efecto de hecho y este es el otro punto como os decía cada fármaco de estos tiene un beneficio independiente de los demás y fijaros también en el número necesario tratar sabemos que con beta bloqueantes es el que tenemos más beneficio y de forma más precoza hablamos aquí a la derecha a cinco años para evitar una muerte por cualquier causa solo tenemos que tratar a ocho pacientes con network metanálisis y todo esto que está tan de moda que me encantaría saber también la opinión doctor Ferreira esto del network metanálisis que no paramos de oír en el caso de comparar ARNI con placebo estaríamos hablando de once pacientes y SGLT2 de veinte pacientes que no sale en esta diapositiva y con los network metanálisis lo que sabemos es que la combinación de los cuatro pilares es los que nos va a reducir la mortalidad por cualquier causa a más o menos el sesenta por ciento esto no lo tenemos en prácticamente ninguna medicación no sé si también querías que habláramos de sí porque queríamos o menos introduzcas un poco también esta nueva división que han hecho con referente a la febi del tema de la reducida la conservada y esta febi intermedia un poco para ver también el tratamiento no sé si es que han excluido mucha gente de los tratamientos o lo dejan un poco que cada uno haga un poco lo que bueno es que históricamente hemos tenido unos cambios continuos de clasificación de cómo qué título le ponemos a esa insuficiencia cardíaca ya en el 2016 introdujeron esto del mid range que era para estimular la investigación en estas febis entre el 40 y el 50 y en estos años si a una conclusión hemos llegado ha sido de que estos pacientes con febis entre el 40 y el 50 pues se parecen mucho a los pacientes con febis reducida en comparación con los pacientes con preservadas que suelen ser más ancianos predominan más mujeres más enfermedad renal crónica hipertensión FA es otro perfil de paciente y de hecho las nuevas guías cambian el nombre de mid range por ligeramente reducida y nos quitan este requerimiento de que el paciente para diagnosticarlo de IC aparte de signos y síntomas tuviera alteraciones en los péptidos o alteraciones funcionales en el ecocardiograma es decir un paciente que se ahoga y que tiene una febis del 45 tiene insuficiencia cardíaca que esto no le decíamos antes es más si miramos históricamente todos los ensayos clínicos que se han ido haciendo algunos de los principales que ya tienen muchos años en amarillo y azul tenéis lo que sería en reducida y en ligeramente reducida fijaros que se comportan de forma bastante similar en comparación con la preservada más de 50 donde no vemos beneficio en estos pacientes hemos ido viendo muchos gráficos parecidos a este de la izquierda que básicamente nos ponen la febia en el eje de las abscisas y el hazard ratio en el medio y fijaros el charm con candesartán el topcat con eplerrenona y el sacudir balsartán mirado en el paragon y el paradigm fijaros como el beneficio pronóstico de estos tratamientos se va manteniendo hasta que alcanzamos unas febis de alrededor del 55% por ahí y esto ha sido lo que ha marcado las nuevas guías que por fin tenemos por primera vez una recomendación terapéutica en estos pacientes con bajo nivel de evidencia 2b gradiencia c pero sí que nos dicen que a la práctica los tenemos que tratar igual que un paciente con febre reducida con la puntualización de que en la publicación de las guías europeas pues aún no había salido el emperro preserve y aquí no salen los ISGLT2 las americanas un pelín más recientes sí que recogen esta evidencia y nos ponen también los ISGLT2 en primera línea y siguiendo un poquito con todo esto viene la preservada el patito feo de la insuficiencia cardíaca seguimos nos siguen diciendo que hay un diagnóstico que han simplificado seguimos partiendo que tiene que ser signos y síntomas feo y del 50 o más y una alteración estructural o funcional en el ecocardiograma o péptidos elevados y que miremos todos estos parámetros que veis en la tabla y cuantos más tengamos más probable es que sea una insuficiencia cardíaca esta aproximación pues nos chirría a todos pienso no está bien estructurada y de hecho no lo que nos remiten es al algoritmo diagnóstico que se publicó en 2019 en la europea que básicamente puntúa en función de hallazgos funcionales morfológicos y de biomarcadores y asigna una puntuación ¿qué es lo que pasa? pacientes con con jefpef como hice con feo y preservada clarísima pues no nos solía ayudar mucho y en cambio la disnea que nos genera dudas casi siempre nos cae en estos rangos intermedios de dos a cuatro puntos en el algoritmo y nos insta a hacer test de un eco de estrés o un cateterismo derecho ambas pruebas que no están al alcance de la amplia mayoría de médicos que verán hice con feo y preservada y esto es a lo que nos lleva todo este problema diagnóstico de ausencia de fenotipado a unas recomendaciones para la hice con feo y preservada pues prácticamente nulas y con la misma foto que ponía Tony para el shock cardiogénico que ha sido casualidad en realidad diuréticos y manejo de comorbidades el problema es el de fondo que es que es que es lo normal en la febi la febi es una variable cuantitativa continua que le estamos haciendo una serie de cortes arbitrarios para nuestra comprensión pero la febi sabemos que varía en función lo que sería normal en función de la raza del sexo de la edad que hay una enorme variabilidad entre operadores cuando se realiza el ecocardiograma que las febis muy altas no son normales las febis supranormales se asocian a mayor mortalidad por lo tanto hasta que esto no lo aclaremos difícilmente tendremos tratamientos buenos en los pacientes con febi preservada solo para dar una pincelada el tema del fenotipado es el eterno olvidado en la IC con febi preservada y hasta hace poco apenas se hablaba en los últimos cinco años han ido surgiendo cada vez más trabajos sobre todo utilizando herramientas de inteligencia artificial un poco para definir fenogrupos dentro de la IC con febi preservada en este trabajo que lo pongo puramente el de la izquierda porque es uno de los que primero lo hicieron definían tres grupos jóvenes con disfunción diastólica moderada en que están en amarillo en azul pacientes obesos EPOC con FA y diabéticos y en rojo paciente más añoso con insuficiencia renal crónica ventrículo derecho un poco tocado hipertensión pulmonar fijaros que el pronóstico de estos tres fenogrupos es radicalmente distinto y empezamos a tener ya más trabajos que en función del fenogrupo pues sí que reciben beneficio de algunas terapéuticas de la IC pero es que incluso con los péptidos si os fijáis en la derecha es un trabajo muy elegante publicado hace poco en el European Heart Journal que miraban pacientes con disnea se les hacía un cateterismo derecho y estratificaban en función de los péptidos los controles en negro eran pacientes sin IC por cateterismo derecho en verde pacientes con IC por cateterismo pero con péptidos estrictamente normales menos de 125 que es muy poco y en rojo pacientes con péptidos elevados y criterios de IC estos pacientes verdes con péptidos normales no son no están tan mal como los pacientes con péptidos elevados pero tienen mayor mortalidad y por lo tanto también es un grupo que estamos olvidando la novedad pues ha sido el Emperor Preserved publicado ya en verano pasado 6.000 pacientes randomizados a empaglifocina versus placebo con febis de más del 40 era la clasificación de entonces también de la preservada cuando se diseñó el estudio y en el que por primera vez un ensayo clínico salió con el empoin primario positivo si bien es cierto que no demostró reducción de mortalidad cardiovascular ya no hablemos de por cualquier causa pero sí disminución de ingresos por insuficiencia cardíaca pero si nos fijamos pásalo ya siempre un 30% eran febis de entre el 40 y el 50 y cuando miramos el análisis de esos grupos veíamos lo que siempre está pasando y cuando se han publicado también análisis de estos de pool de análisis es que el beneficio de los ISGLT2 se mantiene hasta 55 65 por ahí aproximadamente las guías americanas han sido mucho más agresivas que las europeas y ahí sí que nos dicen que tratemos los pacientes con febis de más del 50 con ISGLT2 con ARNI con antagonistas milio-corticoides y con o con ARA2 vamos un poco fuera de tiempo y no tenemos mucha discusión pero sí que me gustaría hacer una pregunta efectivamente si hay un quebrado de cabeza para el cardiólogo y el médico en general es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función preservada y como has dicho ahora pues no hay ninguna herramienta concreta ahora bien si tuvierais a los dos que hacer una predicción de por dónde van los tiros es que realmente es el fenotipado con otras herramientas lo que va puede cambiar un diferente pronóstico y cuál y cualidad de los pacientes en el futuro o ya hemos llegado tarde cuando se desarrolla la insuficiencia cardíaca preservada y todos los mecanismos fisiopatológicos ya no hay manera de alterarlos ¿por dónde creéis que irán los tiros? Pues yo la verdad es que sí que pienso que el fenotipo será lo que va a guiar el tratamiento de la preservada en los próximos años por un lado sabemos que hay todo el eje inflamatorio cada vez más importante y más en boga y que se está investigando muy activamente y hay muchos trabajos investigando en diferentes fenogrupos no solo los que he comentado también hay otros que optan por el fenotipo arrítmico por ejemplo del paciente con FA con reingresos y febre preservada etcétera hasta que no hagamos un correcto fenotipado de estos pacientes muy difícilmente demostraremos nada estamos poniendo el mismo saco el paciente que puede tener una amiloidosis con la señora muy mayor con un insuficiencia renal y un ventrículo derecho totalmente reventado etcétera etcétera entonces esto tenemos que cambiarlo igual a añadir de forma breve buscar etilogías específicas amiloidosis miocardiopatías y yo creo que se simplificará un poco también con la febi porque al final hay que simplificar las cosas y acabará siendo febi normal o febi no normal porque los nuevos fármacos tanto en el Paragon como en los estudios con PSG-LT2 se ha visto que aunque empezara la inclusión a partir del 40 había claro beneficio hasta 57% en el Paragon y hasta 60-65 en el Emperor Preserve así que yo creo que las definiciones de las guías son 50 probablemente en el rango bajo de estos haya un beneficio también pronóstico al menos a nivel de ingresos bueno pues yo creo que vamos a terminar aquí como último resumen diría que efectivamente la insuficiencia cardíaca con función preservada o conservada es posiblemente muchas enfermedades si estas jornadas se van repitiendo a lo largo de los años probablemente habrá que poner pues subapartados específicos para diferentes tipos de insuficiencia cardíaca crónica con función preservada si se ocurre es que iremos por buen camino lo dejamos aquí muchas gracias y con nosotros está Jordi Pérez cardiólogo electrofisiólogo May Ebrón y hospital de Seus y está con nosotros la doctora Fumero electrofisióloga con nosotros en hospital de Seus creo que el tema de anticoagulación antiagreación y cardiología va todo junto porque hoy en día yo creo que no hay una enfermedad que no necesite saber algo de anticoagulación y anticoagulación y sobre todo dijéramos las diferentes posibilidades que tiene según las enfermedades que le vayan acompañando a este a este enfermo si quieres podemos empezar si efectivamente como ha comentado el doctor Maqueda es un tema muy amplio que nos interesa no solo a los cardiólogos y electrofisiólogos sino probablemente a todos los médicos que tienen contacto con pacientes que están anticoagulados y dentro de este tema creemos que es que es obligado pues hablar de los llamados nuevos anticoagulantes que ya no son tan nuevos el primer estudio fue en 2009 ya llevamos 13 años con estos fármacos cada vez están más implantados por suerte no es el objeto de esta mesa hablar de forma formalizada de estos fármacos pero sí que me gustaría nos gustaría plantear unas preguntas con respecto a determinados subgrupos de pacientes en los que podemos tener un poquito más de conflicto o de dudas sobre cómo tratarles dentro de estos pacientes me gustaría preguntarle a Jordi un poquito como ya que dentro de los estudios pivotales estaban excluidos los pacientes con insuficiencia renal avanzada que papel tienen estos fármacos en estos pacientes tanto en insuficiencia renal avanzada como también pacientes en tratamiento de hemodiálisis muchas gracias y muchas gracias a los directores del curso por haberme invitado a esta mesa bueno de entrada decir que los que los los nacos los anticoagulantes no antagonistas de la vitamina K en FA comparados con warfarina y con antagonistas de la vitamina K en general pues como grupo no como no en insuficiencia renal sino de forma general han demostrado reducir el ictus la hemorragia intracranial la mortalidad incluso y sin tener pues un mayor sangrado incluso pues se ha demostrado algo menos de sangrado en algunos estudios sabemos que que la que la que la que la y la insuficiencia renal pues pues son digamos interacción entre ellas es decir que la FA favorece una progresión de la de la insuficiencia renal a su vez la insuficiencia renal es un factor de riesgo para tener FA y que además la combinación de FA e insuficiencia renal pues es una combinación muy mala porque se ha visto que constituye un grupo de pacientes con un elevador de riesgo tromboembólico y hemorrágico cosa que es difícil pues de manejar obviamente ¿no? Los nacos hay que comentar como sabéis que todos tienen una eliminación renal en diferente proporción en función de los cuatro siendo el da vigatran el que más a través del riñón pues se elimina ¿no? Destacar que en este documento del año 2021 pues recomiendan monitorizar la función renal en estos pacientes con insuficiencia renal pues no una vez al año sino de forma gradual y más frecuente conforme pues más afectado más insuficiencia renal tenga el paciente incluso en algunos pacientes con insuficiencia renal terminal recomiendan analíticas incluso cada mes o cada dos meses para ver si hay que ajustar el tratamiento ¿no? En cuanto a la insuficiencia renal grave que la podríamos dividir en dos grupos la severa o grado 4 y la insuficiencia renal digamos terminal grado 5 y diálisis empezaré por la grado 4 son dos dos subgrupos de pacientes que como has dicho pues no han estado representados por los cuatro estudios pivotados de los NACOS ¿no? Excepto un poquito el apixaban sabéis que el estudio Aristóteles pues incluía pacientes que tenían un aclaramiento de acratilina entre 25 y 30 pero no menos nunca de 25 ¿no? Por tanto estos este grupo de pacientes pues las evidencias se basan sobre todo pues en estudios randomizados Hay tres fármacos aprobados en Europa para este la insuficiencia renal severa el ribaroxaban el apixaban y el doxaban pero no el davigatran se dan a dosis reducidas y en este grupo de pacientes pues estos tres fármacos han demostrado al menos si no más tener ser igual de efectivos que los antagonistas de la vitamina K todo esto basado pues en estudios randomizados en estudios observacionales hay un estudio pues con ribaroxaban que mostró igual de riesgo de eventos embólicos y hemorrágicos que la warfarina con el doxaban hay varios estudios observacionales pero no comparativos que ofrecen pues resultados buenos y el apixaban pues ha mostrado en un estudio americano pues que observacional también ofrece una reducción de los eventos hemorrágicos comparados con la warfarina en este documento de consenso nos acaban de mojar del todo pero dicen que probablemente la pixaban y la doxaban en este subgrupo de pacientes pues serían los preferidos en cuanto a los pacientes con insuficiencia renal terminal el aquí así como en los pacientes con insuficiencia renal severa pero no terminal la anticoagulación se ha mostrado con varios estudios con muchos que es beneficiosa aquí la cosa no está tan clara no está tan clara y lo manifiestan así de evidente pues en este documento ¿no? ¿por qué? pues porque los estudios que hay son contradictorios ¿no? aquí os he mencionado pues cinco con las con las cinco conclusiones el primero de ellos es un estudio danés con más de 100.000 pacientes que comparaba warfarina o nada no dar ningún anticoagulante en este estudio la warfarina mostró menos embolismo pero a costa de aumentar mucho la hemorragia tanto que el estudio pues salía prácticamente neutro el segundo pues una conclusión pues algo distinta ¿no? también un estudio con muchos pacientes que comparaba warfarina con nada en estos pues la warfarina ofrecía menor ictus o un empolco de ictus o mortalidad global pero no no mostraba pues muchas más hemorragias que ya de por sí la insuficiencia renal es un factor de riesgo para tener hemorragia ¿no? en este en el tercero un estudio que comparaba la warfarina o nada en pacientes solamente en diálisis este este estudio mostró que el la igual que el primero menos ictus pero más hemorragia con lo cual pues bueno sí que el estudio salía más o menos más o menos neutro ¿no? en este otro estudio el cuarto en pacientes solamente en diálisis que comparaban davigatran o ribaroxaban con antagonistas de la vitamina K resulta que los nacos pues tienen más más tasa de sangrado más hemorragia que los antagonistas de la vitamina K y por último en la pixaban hay un estudio observacional que ha comparado ha sido comparado con warfarina en pacientes con diálisis y en este estudio pues se mostró mejor en la pixaban que no pues la 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 warfarina con lo cual la evidencia que hay es muy contradictoria y basada en estudios y observacionales la mayoría hay tres estudios randomizados que se comentan en este documento de consenso reciente los dos primeros el rena leyev y el axadia comparaban el apixaban con la warfarina el primero de ellos fue terminado prematuramente porque a igual número de sangrados el apixaban doblaba la mortalidad cardiovascular esto pues es lo que lo que he leído y parece ser así este estudio no ha sido publicado lo he buscado y no está publicado está presentado hace tres años pero no lo he encontrado y el axadia todavía no ha terminado hay otro que tiene un diseño probablemente yo creo más interesante el tercero que compara warfarina a pixaban o no dar nada porque el no dar nada se había visto en los estudios observacionales que iba casi igual que el da warfarina en este estudio veremos pues supongo dentro de unos años como va el tema hay un aspecto que recalcan en este documento que es la posible calcifilaxis con antagonistas de la vitamina K que no es más que la calcificación de las arterias pequeñas entre otras las arterias renales con lo cual la nefropatía aún puede empeorar más esto es un problema de los antagonistas de la vitamina K en este tipo de pacientes y luego el cierre de orejuela lo mencionan muy por encima y dicen que podría ser una opción pero que no hay suficientemente suficiente evidencia como para plantearlo de entrada y acaban terminando pues que hay que individualizar mucho la decisión con lo cual que no se mojan mucho lo que hay que hacer esto es en cuanto a la insuficiencia renal no sé si tenéis alguna bueno las dosis yo tampoco lo comentaría porque es entrar en tablas ya sabemos que las tenemos que reducir con lo cual perfecto si yo seguiría porque vamos un poquito justos de tiempo es un tema muy interesante y aparte de este subgrupo creo que sería interesante comentar el papel de estos anticoagulantes en los pacientes de edad avanzada que es un grupo muy amplio de pacientes y que además también los estudios se han valorado ajuste de dosis están infrarrepresentados bueno un poquito como cual sería el papel y como trataríamos estos fármacos pues bien en cuanto a los pacientes de edad avanzada tampoco en este documento se mojan en que que es de edad avanzada para nada hay un punto hay un punto de acorde están los estudios pivotales y luego está pues estudios de realmente edad avanzada que ya veréis uno que son realmente pacientes añosos de entrada hay que comentar que el riesgo de ictus aumenta con la edad esto es así además también hay que comentar que casi el 40% de los cuatro estudios pivotales Aristóteles Roque Tejev Engage y y el Relay tenían más de 75 años son 27.000 son 27.000 pacientes con lo cual la evidencia de los nacos en pacientes de edad pues de más de 75 años está bastante 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 clara ¿no? Aún así la prescripción es inferior a la deseada hay un 30% de los pacientes de más de 75 años que no van anticoagulados esto es así en varios estudios observacionales aún con la evidencia pues que que hay ¿no? Sabemos que en los pacientes añosos los nacos son mejores que no dar nada y que los antagonistas de la vitamina K y los antagonistas de la vitamina K son peores que los nacos pero son mejores que no dar nada ¿no? Por lo tanto anticoagular es importante en los pacientes añosos y además se ha visto y lo recalcan también el documento que el ictus y el sangrado intracranial que por tanto el ictus es quémico y la hemorragia intracranial se reduce más en pacientes de edad avanzada con nacos versus antagonistas de la vitamina K en los estudios con nacos comparado con individuos jóvenes con lo cual el beneficio todavía todavía es mayor ¿no? Y el beneficio parece incluso persistir aun cuando los pacientes son frágiles y con deterioro cognitivo de hecho se menciona que no existe una evidencia sólida para decir no a este paciente que es tan frágil no lo voy a anticoagular por si se cae ¿no? Bueno aquí podríamos matizar pero es bastante claro el documento ¿no? Y existe muy poco randomizado en este subgrupo de pacientes añosos está este el Elder Care IF es un estudio multicéntrico randomizado a doble ciego que comparaba una dosis muy baja de Doxaban con placebo y que reclutaba solamente pacientes japoneses de más de 80 años con FA no valvular que fueron considerados no candidatos apropiados para las dosis de anticoagulantes aprobadas para la prevención del ictus que eran bastante uniformes ¿no? por insuficiencia renal severa por antecedente de sangrado por un peso muy bajo use de AINES fragilidad etcétera había dos endpoints uno de eficacia que era el ictus o la embolia sistémica y uno de seguridad que era el sangrado mayor destacar de este estudio que la edad media de los pacientes hay pocos estudios así era de 86 años con lo cual estamos hablando de realmente pues gente de edad avanzada y en este estudio aún con esta edad avanzada resulta que tenemos una reducción del 66% del ictus o la embolia de embolia sistémica con el edoxaban con lo cual en este estudio se demuestra claramente que el dar anticoagulantes a pacientes añosos es claramente beneficioso a expensas además de no aumentar de no modificar la mortalidad ni tampoco haber un sangrado mayor significativamente mayor valga la redundancia esto es todo respecto a los pacientes añosos perfecto parece que en resumen se tienen que caer muchas veces para que esto supere al beneficio de los anticoagulantes también un poquito de tema al principio de la era de los anticoagulantes cuando salieron hace 12-13 años parece que sobre todo los detractores de los anticoagulantes y en general todos estamos muy preocupados por la ausencia de antídotos ¿no? el cómo revertir el efecto de los anticoagulantes en caso de sangrado durante todos estos años que hemos tenido estos fármacos ¿cuál ha sido la evolución y qué fármacos disponemos ahora como antídotos o qué alternativas tenemos? ¿podemos perder el miedo al sangrado? Bueno pues de entrada un mensaje tranquilizador es que los pacientes que están con un naco sangran menos que los pacientes que están con un antagonista de la vitamina K esto es una es una realidad y de hecho si uno tiene un sangrado con un naco la gravedad del mismo va a ser menor que si está con síndrome esto está demostrado luego en este documento pues recalcan muchísimo los factores que hay que controlar para prevenir el sangrado un buen control de la hipertensión arterial sobre todo y reducir el consumo de alcohol los potencialmente modificables ¿no? y para ir al grano en este documento hay este esquema que tampoco me voy a entretener en él porque pues bueno al fin y al cabo me has preguntado por los antídotos evidentemente que hay que saber el tipo de anticoagulante que toma la dosis otros fármacos que pueden aumentar el riesgo de sangrado pero al final acaban dividiendo los tipos de sangrado en tres si es un sangrado leve pues lo que hay que hacer es retrasar un poquito la dosis reconsiderar el tipo de NAC o la dosis si hay algunas otras medicaciones que se puedan suprimir como por ejemplo los AINES si es un sangrado mayor pero que no compromete la vida del paciente pues bueno ya dependiente de donde esté el sangrado pues hay que comprimir hay que hacer una endoscopia hay que reoperar ahí puedes dar pues bueno hematíes plaquetas etcétera y luego puedes considerar si el sangrado es importante pues el uso el uso del del antídoto del idaruzizumab difícil de pronunciar o hacer diálisis si el paciente está con con davigatrán y luego si el sangrado pues amenaza la vida del paciente o está en un lugar crítico que te dan te dan por sentido clínico pues te dan a a que tú pienses pues que es lo crítico me imagino la cabeza lo que sea lo más grave pues bueno hay que dar el antídoto si está disponible actualmente pues hay hay dos vienen recogidos en este documento dos antídotos el del el del davigatrán el idaruzizumab que en definitiva es una molécula es una molécula que se pega al davigatrán y lo y lo anula y lo anula completamente y luego está el andexanet que es un análogo del factor 10 con lo cual compite con los inhibidores del factor 10 y esto ¿no? pues y si no se dispone pues habría que dar un complejo protrombínico aunque esto pues aumentó aumenta bastante el riesgo de trombosis hay algún otro concretamente otro que tiene un nombre muy difícil de pronunciar y no me acuerdo ahora que está en investigación pero que todavía no está recogido en las en las guías de práctica clínica comentario creo importante que estos inhibidores tienen un tiempo de vida limitado sobre todo el andexanet que dura casi mientras dura la infusión el del davigatran sí que dura un poco más unas 12 horas o así pero el otro prácticamente hay que darlo de forma continua hasta que el sangrado pare el andexanet parece ser que todavía no ha llegado a España esto es así muy bien gracias Jordi pasemos a otro tema de los antiguagulantes antiagregantes y es cuando los cardiólogos intervencionistas los fisiólogos actuáis ¿no? ¿qué hay de nuevo sobre los antiguagulantes nuevos los antiguos en los procedimientos de electrofisiología? vale muchas gracias por la invitación sería breve y rápida porque ya estamos acabando dentro de los procedimientos de electrofisiología hablaré inicialmente en las hablaciones de fibrilación auricular iré por aquí rápido para acotar e ir al grano a diferencia de cuando comenzamos a hacer ablación de FEA que queríamos llevar a los pacientes con nada de anticoagulación al momento de hacer la transeptal por temor porque bueno estamos hablando de hace 20 años cuando se comenzó todo a hacer pues ahora la posición es completamente distinta la ablación de fibrilación auricular se asocia sigue asociándose con un riesgo de sangrado por la punción venosa por la punción transeptal por la ablación per se el manejo de los catéteres en aurícula izquierda pero también implica un riesgo alto de eventos embólicos por lo que hoy en día lo que se recomienda es que la anticoagulación oral se mantenga hasta el momento de la ablación ya sea con antivitamina K o con los NACO que es cierto que ya no son tan nuevos porque ya tienen más de 10 años en el mercado entonces ahora mantienen el acrónimo NACO pero un poco por no vitamina K no antagonistas de la vitamina K así que todos seguiremos entendiendo si hablamos de ACO NACO lo cierto es que de cara ya un poco a incluso comentarios que hemos hecho a veces en el grupo una vez establecido que mantener a los pacientes anticoagulados hasta el momento del procedimiento pues han salido de los cuatro NACOs han salido estudios donde la efectividad de su uso de cara a la ablación está bastante bien establecida y siempre con mejor posición versus los antagonistas de la vitamina K y esto es un tema que alguna vez tocamos en unas jornadas y lo hablábamos incluso por la sensación clínica que el David Gatran se comporta un poco más como los antagonistas de la vitamina K como el sintrom mientras que los sabanes los antagonistas de los inhibidores del factor 10 activado suelen requerir mayores dosis de heparina intraprocedimiento para lograr el mismo ACT esto es un dato interesante de cara a los que hacen procedimientos invasivos la idea es que los pacientes tengan al menos 30 días de anticoagulación previa nuevamente con antivitamina K o con NACO si es antivitamina K deben tener varios controles de INR correctos el uso del ecotransesofágico que solemos hacerlo cada vez con más frecuencia es un poco de consumo local el bolus de heparina debe estar ajustado ya sea un inhibidor directo de la trombina o del factor 10 activado y pues luego están temas técnicos como el uso de catéteres de punta irrigada que todas las vainas estén bien irrigadas también y siempre mantener tiempos de coagulación activada entre 300 y 350 segundos durante el procedimiento obligatorio un ecocardiograma final por esto la insistencia el equipo el equipo antes de comenzar el procedimiento los NACO han permitido que incluso se esté planteando hoy en día la ablación de FEA como un procedimiento ambulatorio este es un centro europeo donde hace más de 500 procedimientos al año e incluso se dividen sus pacientes en dos grupos el paciente que ingresa al 8 de la mañana y luego el paciente de las 11 y ambos pacientes van a finalizar siendo egresados el mismo día gracias a las ventajas del uso de los NACO intentando resumir y sé que ya estamos muy muy cortos de tiempo pero preablación el protocolo del grupo al menos un mes antes debe ir paciente anticoagulado a un paciente con chasva cero y podríamos plantearnos un transesofágico previo al inicio del procedimiento pero la recomendación es esta anticoagulación un mes antes con o sin ecotransesofágico luego ya desde el punto de vista práctico como la idea es llevar al paciente anticoagulado o no interrumpir la anticoagulación pues aquellos anticoagulados los NACO sabemos que hay dos que se toman dos veces al día y dos una sola vez al día pues esto es de una sola vez al día la recomendación es que sea este paciente los reciba en la noche e incluso la noche previa al procedimiento lo tome y si no venía tomándolo en la noche una semana antes puedes cambiarle rotarle el horario a este y pues estás llevando al paciente anticoagulado al procedimiento ofreciéndole muchos más beneficios y menos riesgo y los que se toman dos veces al día incluso se pueden tomar la mañana del procedimiento ya aquí un poco a gusto del consumidor puede ser la de la noche antes pero incluso la de la mañana del procedimiento se debe se debe tomar posablación importantísimo el reinicio debe ser precoz incluso ya sabemos que la mayoría ya las dos horas de de la de la toma de la píldora ya hay efecto pues se puede reiniciar tres a cinco horas ya al verificar la hemostasia al retirar las vainas y también confirmar con un eco que no haya derrame pericárdico todos los pacientes esto sí aunque sean chasvas cero deben ir dos meses con anticoagulación y después de los dos meses pues adaptados como cualquier paciente con fibrilación auricular de acuerdo al chasvas esto es solo una pincelada porque bueno hablábamos de procedimientos de electroficio en ablación de tv esto se ha estado haciendo por muchos años de forma un tanto empírica pacientes que van anticoagulados pacientes que van antiagregados y la verdad hasta la publicación de este estudio a finales del año pasado el stroke bt no había un estudio prospectivo randomizado donde se comparaba el uso de naco con ácido acetilsalicílico y realmente este es el primer estudio que ha demostrado las ventajas de los naco sobre todo porque se han tomado la molestia de hacer estudios de imagen resonancia donde han visto la reducción de eventos isquémicos asintomáticos cosa que en otros estudios nunca se había evaluado aquí todavía falta mucho para que esto salga publicado en las guías de práctica pero ya tenemos un poco el camino hecho para tomar las decisiones correctas con respecto al implante de dispositivos si ven aquí el implante de marcapasos es considerado una intervención de riesgo menor estas son las tablas que salen en estas últimas guías por lo que el paciente puede ir al procedimiento sin suspender la anticoagulación todos los que hacemos implantes de dispositivos hemos vivido estas situaciones y la verdad que más allá del efecto estético como ya se comentó previamente pues el riesgo asociado a un hematoma del bolsillo es la infección del dispositivo y es una complicación grave por lo que las guías pues tratan de orientarnos en aquellos pacientes que llevan anticoagulación y antiagregación pues suspender la antiagregación aquellos pacientes con enfermedad coronaria estable si puede también a partir de los seis meses descontinuar sobre todo en este caso clopidogrel mejor porque disminuimos el riesgo de sangrado de nuestros pacientes y como vemos pues un sangrado en el bolsillo es un hematoma que puede infectarse y complicar todo vaya pues aquí aquí luego salía después de este puente tan bonito que conseguí revisando fotos antiguas pues salía una X porque olvidar terapia puente algo que está clarísimo es que terapia puente no debemos utilizar no ha demostrado que disminuye eventos embólicos y aumenta las complicaciones hemorrágicas claramente en intervencionismo coronario coincidiendo además con pues con arritmias como no si si esto bueno nuevamente los que ya tenemos algunas canas cuando salieron los primeros NACO comenzaron las preguntas ¿no? de los hemodinamistas hombre y este paciente que le hizo una angioplastia pero vaya y tiene FEA y ahora ¿qué hacemos? entonces claro nosotros queríamos usar los NACO pero bueno el hemodinamista quería la doble antiagregación en esa época tampoco eran estos estén ¿no? de última generación pero surgía la duda ¿qué hacemos? bueno ¿se le damos una dosis menor? ¿sabes? había muchas dudas y la verdad que hasta la publicación del Augusto no quedaban los temas claros y realmente ya cada uno de los NACO tiene su publicación adecuada en general son más de 12.000 pacientes ya estudiados y sigue siendo la realidad que la combinación de los pacientes con FA riesgo de ictus pero también los pacientes con enfermedad coronaria riesgo de trombosis cada uno tiene sus razones para defender sus fármacos pero la combinación final es nuevamente me ha quedado en el aire la tormenta perfecta ¿vale? super resumido super resumido y cualquier detalle que no haga correctamente el doctor García del Blanco me corregirá la aparición de los NACO tanto en la doble sobre todo en la triple terapia ha traído grandes ventajas y se cree que es por dos razones una que la presencia del NACO es beneficiosa versus los antagonistas de vitamina K y la otra es porque ha permitido acortar el uso del ácido acetil salicílico como vemos la disminución en el uso de la aspirina ha permitido disminuir el riesgo de sedangrado en un 47% por eso actualmente el uso de la aspirina en la triple terapia debe ser lo más corto posible mínimo una semana y de allí hasta un mes y luego allí nos ajustamos un poco al paciente a las características propias del paciente así fue una angioplastia compleja multivaso si es un evento agudo si es un paciente que ya ha hecho trombosis del estén pues intentamos alargar la triple terapia el mayor tiempo posible si es un paciente igual joven con bajo riesgo de sangrado pues también podemos alargar hasta el mes pero si es un paciente mayor con alto riesgo de sangrado un solo vaso no complejo pues hombre realmente será de menos riesgo para el paciente la terapia más corta posible que sería en este caso una semana si el paciente ya va a un procedimiento programado y viene recibiendo ya los NACO se debe suspender el día previo el clopidogrel y es algo también a destacar es que se recomienda que cuando se habla de tripe terapia sea el clopidogrel el fármaco porque prazo y tica pues son muy potentes y el sangrado asociado al uso de estos es aún más catastrófico el paciente debe recibir entonces el clopi previo a la angioplastia la aspirina posterior a ella preferirá excesos radiales aunque en el caso de nuestro centro siempre es así si el paciente venía con un antivitamina K debe ser switchado se debe cambiar a un NACO y aquí otra vez tema importante a la dosis que corresponde por más miedo que nos dé que el riesgo de sangrado es alto que pueden ser pacientes frágiles debe recibir la dosis que corresponde por cada NACO y ajustado y la dosis ajustada de acuerdo a las indicaciones técnicas de cada uno de los NACO y por supuesto mínimo durante todo el ingreso el paciente debe recibir esta triple terapia puntos importantes a largo plazo en enfermedad crónica el dejar más de 30 días la aspirina esta triple terapia no aporta ningún beneficio al paciente y aumenta los riesgos de sangrado y más allá del año debe ser monoterapia monoterapia con NACO realmente mantener un paciente más de un año con doble terapia no tiene ningún sentido muy bien muchísimas gracias a todos los componentes de esta mesa yo creo que vamos a dar por la finalizada a la mesa a no ser que haya alguna pregunta interesante porque son las 8 y media no quisiera saber en el perfil del obeso mórbido ¿vale? IMC mayor de 30 o 30 que hasta donde yo sé se desaconsejaba cuando tenías que anticoagularlo se desaconsejaba usar los nuevos anticoagulantes y usar heparina de bajo peso molecular no sé si hay algo nuevo en este tipo de pacientes si es una es una es una cuestión importante yo creo que estos pacientes no están bien representados en los en los en los estudios ¿no? con lo cual no hay no hay nada nada muy nuevo respecto a esto y tampoco están están contraindicados ¿no? en pacientes en pacientes obesos pero pero sí que es verdad que a veces pues da da un poco de da un poco de de cosa creo que que sí que que por lo que he leído algún estudio sí que había algo menos de de eficacia ¿no? pero bueno al menos el documento de consenso no lo no recomiendan no darlos diría diría que la situación es una de ser córdica que se la identificación acá por la dificultad de desificación entre el psoe y en muy bajo psoe también diría de recuerdo muy bien una pregunta más general simplemente un comentario a raíz de lo que ha comentado el doctor Pedro Rodón en España concretamente hay un registro en marcha sobre los pacientes en diálisis y cierre de orejuela no es comparativo con nada pero sí que va a generar pues lógicamente una cierta evidencia de qué resultado hay en estos pacientes no tanto por el riesgo del procedimiento como de luego el resultado a largo plazo simplemente eso era un comentario como que los ha repasado todos pues ninguna pregunta más bueno pues daros las gracias a los dos ponentes y a ti y pasamos a Ángel si quieres despedir las jornadas porque con esto hemos terminado solamente le quisiera comentar un par de cosas muy breves una quiero felicitar a todas las mesas porque creo que el formato al final ha sido un éxito el tema era muy denso pero se han sabido coger los temas que estaban un poco más colgados muy práctico y muy dinámico agradecer de verdad porque además creo que ha representado una currada para hacerlo de esta forma pero a mí me ha gustado el formato deciros que han habido 70 y pico conectados en algún momento lo cual bueno pues no está mal y agradeceros estar todos aquí y hasta la próxima jornada muchísimas gracias aplausos aplausos